sean todos bienvenidos a AM7 Amanecer el noticiero de todos ustedes en este jueves veintiuno de marzo del año dos mil veinticuatro muy buenos días compañero Javier Lunar que discusión no aquí teníamos un debate un debate interno luego lo vamos tenemos que compartir buenos días también para usted compañera ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Cómo debe ser? Igual para ustedes que están allí ya frente a su televisor algunos allí estirándose peleando con las sábanas aunque no tanto porque bueno las temperaturas no han estado tan tan amistosas con todo. No 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 bueno la madrugada me parece que como que se refrescó un poco pero fue leve pero no hay un ching prácticamente nada. No 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 bueno parte del ya marzo entrando obviamente el verano largo a por lo menos hasta octubre noviembre en la que comencemos nosotros a disfrutar de 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 ya temperaturas un poco más frescas. Hay mucho que compartir con todos ustedes como siempre agradeciéndoles que estén allí desde bien temprano hoy jueves en aire y siete amanecer pues tenemos mucho que mucho que hablar obviamente la penitenciaría de la victoria sigue pues todavía generando controversias polémicas sobre todo por todo lo que ha desnudado no todas las situaciones que 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 se daban y que todavía se siguen generando. Hay unas declaraciones de una de una madre que que dice que le estaban cobrando como 15 mil pesos por cuando ella dijo yo nada más yo nada más tengo la nevera. Sí 15 mil pesos para permitir que su hijo que está detenido allí está pagando obviamente prisión lo dejaran en la victoria es decir para que no lo movieran. Está desnuda una gran realidad que se conoce. Pero que no es de ayer. A toda voz. Eso es otra cosa. Se conoce a toda voz pero que se ignora. Sí. Se ignora y a veces las tragedias suceden para eso para revelar ciertas cosas y para que se haga más pública de las que ya son. Sí es un tema bastante complicado porque miren hace unos meses. Yo creo que hasta hace un mes descubrieron el aparatos súper tecnológicos dentro de la victoria. ¿Se acuerda? El mejor internet. O sea ni usted ni yo tenemos el internet que tenían ahí adentro. O sea ni los equipos que tenían ahí adentro parábolas y es algo que ya lo encontraron y no se puede comunicar o solamente informar solamente como que si se encontró ya. No no hay que ver la magnitud de todo esto. Bueno se hizo un cambio en la dirección en este caso de la directora de prisión y entonces sucede esta esta situación que obviamente hay muchas muchas teorías de cómo se generó pero lo cierto es que hay 13 fallecidos y obviamente todo el montón de situaciones que ha rastrado. Así es, así es. La situación con la victoria tenemos a Haití. Sí. Enfermeros protestando, cúmulo de basura. En una situación con la Asociación Dominicana de Profesores también. Correcto. Es decir, bastante movimiento, muchas noticias, de todo, de todo les tenemos aquí en AN7 Amanecer. Por eso les invitamos a que se queden con nosotros. colegio dominicano de profesionales de la enfermería afirman estar cansados de esperar por respuestas de las autoridades. El Instituto Nacional de Estabilización de Precios inicia venta de combos para habichuelas con dulce a 300 pesos. A más de 48 horas las autoridades todavía desconocen las verdaderas causas del incendio que hasta el momento ha cobrado la vida de 13 internos en la penitenciaría de la victoria. Mientras que la oposición acusa al gobierno de ser responsable del incendio en el recinto penitenciario. Organizaciones comunitarias de San Cristóbal denuncian y rechazan invasión del parque ecológico Las Caobas. Entre desgarradoras escenas de dolor y tristeza sepultan al sexto niño victima del incendio en el carnaval de Salcedo tras permanecer por casi dos semanas en la unidad de quemados. Y en las internacionales la organización de las Naciones Unidas declara que ciudadanos haitianos en riesgo deben ser protegidos con el estatuto de refugiados. Vamos a iniciar compartiendo algunas denuncias, reportes que nos hacen llegar a través del 829-420-1245. La fotografía que vemos en pantalla corresponde al señor Juan. Así le conoce su familia y está desaparecido en la provincia de San Cristóbal, que es en donde reside. Si usted lo ha visto, alguna persona pues conoce acerca de su paradero, puede comunicarse al 829-722-3940. 829-722-3940. También reportan como desaparecida a la señora Belkis Paula, la cual salió de su residencia en La Piña, en el municipio de Los Alcarrizos, sin que hasta el momento se conozca sobre su paradero. Cualquier información puede colaborar al número que está en pantalla. 829-335-5894. Repetimos el número. 829-335-5894. Vamos ahora a la avenida Independencia. Desde ya un ciudadano se sumó a nuestro canal de denuncias para reportar un tronco entre el cableado eléctrico, por lo que solicita un poco más de atención por parte de las autoridades debido al peligro que éste representa. Tenemos reportando a José Mercedes para Antena 7. Este es un tronco que es de un póster de Luque cuando le... En un tendido eléctrico, valga la redundancia. Cuando le caiga arriba a un carro a una persona, lo resuelve. Eso es la Independencia, próximo al villano. Un ciudadano está denunciando el cúmulo de basura que hay en la autopista de San Isidro, calle Duarte, en el residencial Reyoli, en Santo Domingo Este. A través de este video muestra la vía que se encuentra intransitable por la cantidad de desechos sólidos, por lo que pide a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto. Los vehículos pueden cruzar. Esa gente es uno culpable de eso. Vienen 10 y 15 piperos a botar basura allá abajo, porque aquí la gente de residencial no bota basura ahí. Esas son esas gente que además viven haciendo eso y viven también hasta quemando. Vamos a compartir también la petición de ayuda por parte de la familia del joven José Manuel Pereira Francisco, quien necesita donantes de plaquetas. Su contacto es el 809-858-0919, 809-858-0919, a nombre de Gustavo Pereira. Ellos le ayudarán con lo que necesite el ingresado, en este caso en el Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Emilia Sánchez Pérez, mejor conocido como el INCART, en la avenida Correa Isidrón. Recordamos, el joven José Manuel Pereira Francisco necesita donantes de plaquetas. Y el número de teléfono en pantalla para comunicarse con su familiar es el 809-858-0919. Organizaciones comunitarias en la provincia de San Cristóbal rechazaron la invasión en que se está realizando o está sujeta el Parque Ecológico Las Caobas, violando la preservación del espacio natural. En nombre de la sociedad san cristobalense, manifestamos nuestra legítima preocupación y oposición firme a las intenciones insanas y antiéticas provenientes de personas particulares y de una entidad del ámbito militar que mantiene sus pretensiones ilegítimas de dar un uso al Parque Las Caobas, contrario a la demanda e interés del pueblo de San Cristóbal. El Parque Ecológico Las Caobas, una extensión de terreno de unas 225 tareas, ubicado en los terrenos de la antigua fortaleza general Antonio Duvegé, pertenecientes a la parcela número 11-A del distrito catastral número 2, fue sometido a un fraudulento proceso de adjudicación de títulos de propiedad, con lo cual tales personas particulares han pretendido hacer el negocio del siglo con entidades bancarias nacionales. Manifestamos nuestra firme oposición a esta Rusia leguleya que han pretendido hacer valer esas personas, cuya calificación más certera sería la de hijos traidores al interés popular de San Cristóbal. La policía está realizando las investigaciones del lugar y sí le puedo decir que el caso será judicializado por algunos protocolos que obviamente no fueron llevados a cabo. Vamos a cambiar de tema y es que con mucho dolor y tristeza, familiares y parientes del adolescente de 15 años, quien falleció a causa de las quemaduras sufridas en el pasado carnaval de Salcedo, le despidieron. Todavía hay algunos más que se encuentran luchando también por sus vidas. Nuestro compañero Rafael Martínez nos amplía. Desde que ocurrió la tragedia en la cueva Los Toros del Carnaval, el pasado 10 de marzo el pueblo de Salcedo no ha dejado de llorar a sus víctimas. La conmovedora tragedia ha vestido de negro a toda la comunidad. Hoy recibió cristiana sepultura el sexto niño. Se trata de César Polonia, un adolescente de 15 años, quien perdió la batalla por la vida. Con esta situación que ha pasado estamos muy apenados. Salcedo se ha solidarizado con toda la familia que está pasando por la pérdida de nuestros niños. Para nosotros es una situación difícil, es una situación que debemos tener empatía, solidaridad. Como tú estás viendo, estamos enterrando el sexto niño que acaba de fallecer. Y nosotros como hermanos estamos en el municipio de Salcedo, solidarizamos con cada una de las familias. Con esta muerte suman siete, seis niños y un adulto. Es que el país siga manifestando sus oraciones por aquellos que están en cama, todavía luchando. Que papá Dios nos permita traer a nuestros niños aquí al municipio de Salcedo. Y que nosotros podamos seguir poco a poco evolucionando dentro del dolor, pero acompañándonos el uno con el otro. Con relación a la condición de salud de dos de cuatro niños que aún se encuentran ingresados en la unidad de quemados del Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago. Según los médicos, el cuadro clínico es de pronóstico reservado. Realmente estamos esperando la evolución de los pacientes. Siguen en condiciones críticas y estamos en espera de su evolución. En total, ¿cuánto tenemos aquí? Dos pacientes que tienen de ocho a doce años. Y en cuanto a lo que se les ha hecho hasta el momento de la piel y todo eso, ¿qué nos puede decir? Todo eso ha ido evolucionando y estamos esperando su evolución clínica. ¿En qué porcentaje podríamos decir que se encuentran ellos en lo que es que madura y todo eso? 70 a un 80 por ciento, que eso es lo que hemos estado informando. En medio del silencio, la angustia y el dolor, el cadáver de César Polonia fue acompañado por una gran multitud en Salcedo, provincia de Hermanas, Mirabal. Imágenes del corresponsal Nelson Medina, Rafael Martínez, AN7 Noticias. Los residentes en la comunidad de Peralta, en la provincia de Azua, descubrieron un cuerpo en avanzado estado de descomposición perteneciente a una mujer de entre 18 a 27 años de edad, cuya identidad aún es desconocida. Informes preliminares sugieren que el cuerpo presenta signos de muerte violenta, específicamente trauma facial, lo que ha generado sospechas sobre un posible homicidio. Tras el hallazgo, se realizó la necropsia en el lugar por parte de médicos forenses del Instituto de Patología Forense del INASIF, en Azua, bajo la supervisión del fiscal de la provincia. Hablamos ahora de la señora Virginia Soriano. Ella está denunciando que está siendo amenazada por sus vecinos y que incluso ha colocado la denuncia en la fiscalía, pero que hasta el momento no le han prestado atención a su caso. Estoy afrontando una situación con unos vecinos desde hace años y últimamente tienen una íntima amiga y me siento acosada. Una familia, apellido Montero, la encabeza Dolores Altagracia García Fabián, Ángela. ¿Qué ella le hace a usted? ¿Por qué usted la menciona? Ah, porque su hija, Maricruz Montero, alias La Chula, siempre me está provocando y buscando a Yoelín Paredes, su íntima amiga, alias La Rabia, es el gallito de ellos y me viven acosando. Cada vez que saco un pie de mi casa me están tirando fotos y yo no sé para qué son esas fotos. ¿Qué ha originado ese conflicto? La ha originado primero los nietos de ella que cruzaban a mi casa a darle el golpe a mi nieta cuando iba a los fines de semana y ella me dijo que no podía hacer nada porque él era un niño. Mi nieta también le lleva dos años, pero es una niña. Después vino un derrumbe de una pared que yo construí. Vinieron porque ellos son dique primo de Alonso Montero, el regidor del ayuntamiento, muy cercano al síndico de Jaina, y la fiscal que me cita aquí, que ya hemos tenido cita, cuando no hemos ido allá no me deja hablar. A Virginia hace un llamado a las autoridades a prestar más atención a su denuncia. Seis y veinte minutos de la mañana, hacemos nuestra primera pausa. Al regreso seguiremos informándoles aquí en AN7 Amanecer. No se vaya. De vuelta con más informaciones. El coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en República Dominicana, Mauricio Ramírez Villegas, manifestó que las operaciones aéreas que realiza esa entidad en República Dominicana y Haití son únicamente para el transporte de personal no esencial desde la vecina nación. No existe como tal una acción, digamos, en este momento establecida más allá del transporte de personal. La misma Cancillería, la Junta de Aeronáutica Civil Dominicana, han establecido un protocolo para poder retirar a esas personas de no solamente Naciones Unidas, de otros organismos internacionales, de otras embajadas. Esa es la operación que se está llevando a cabo en este momento. Nada más, exclusivamente. Esas acciones cuentan con el total compromiso y generosidad del gobierno dominicano, como siempre lo ha hecho en situaciones de emergencia en Haití. Nos referimos ahora al ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, quien resaltó la preocupación que tiene acerca del tema haitiano. Aseguró también que la frontera está bien respaldada y que además se están cumpliendo los derechos humanos. También se refirió al lamentable suceso en la cárcel de La Victoria, destacando que se están cumpliendo con los protocolos del lugar. El canciller dio una declaración sobre eso. El gobierno dominicano no se mete en eso, esto es privado. Si un país o un individuo decide alquilar un helicóptero, eso lo hacen ellos. Ya el canciller dio una declaración sobre eso, eso está muy claro. El gobierno dominicano no dice a quién le alquila, a quién no le alquila. Simplemente nos aseguramos que cumplan todos los requisitos que nuestra ley exige. El protocolo es todas las solicitudes van a cancillería. Cuando cancillería la aprueba, van a donde nosotros. Y entonces nosotros procedemos a darle el apoyo. Las Fuerzas Armadas Dominicanas son un ejemplo en la región. De hecho, nuestra Escuela de Derechos Humanos viene de muchos países de América a participar en cursos, en conferencias. Nosotros somos un ejemplo en la región. Y ha sido uno de los enfoques principales nuestros el respeto de los derechos humanos. Bueno, la frontera está tranquila. El problema grave está en el resto del país en Haití. La situación se ha descompuesto demasiado. Es una gran preocupación para nosotros como país y para la región. Por su lado, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados hizo un llamado urgente para que se brinden protección a los haitianos, evitando su retorno forzoso a Haití, país actualmente azotado por la violencia de bandas, especialmente en la capital, Puerto Príncipe. Ante el riesgo de un éxodo masivo y la inestabilidad política, la ACNUR ha actualizado sus directrices para asegurar la seguridad de los haitianos más vulnerables. La convergencia de un aumento en la violencia de las bandas y las violaciones a los derechos humanos ha puesto en riesgo la vida, la seguridad y la libertad de los ciudadanos haitianos, afirmó Elizabeth Tang, jefa de la División de Protección Internacional de la ACNUR. Esta declaración llega en un momento crítico para Haití que enfrenta una creciente oleada de violencia mientras espera la formación de un Consejo Presidencial de Transición tras la renuncia del primer ministro, Ariel Henry. El ACNUR ha instado a los gobiernos internacionales a reconocer la importancia de otorgar a los haitianos el estatus de Protección Internacional de Refugiados y a reiterar su llamado a no deportar a aquellos que han buscado asilo, incluso si sus solicitudes han sido inicialmente rechazadas. Hablamos ahora del Colegio Dominicano de los Profesionales de la Enfermería, quienes han afirmado que luego de tantas denuncias ante las deficiencias del sector de salud y no recibir respuestas por parte del gobierno, definen cuál será su lucha ya que están cansados de tanto esperar. Nosotros nos hemos pasado el año 2023 en la mesa de diálogo con las autoridades de salud y hoy entonces vamos a atrasar. ¿Cuál va a ser nuestro camino a seguir a partir de ahora después de tener aproximadamente dos años y no tenemos respuesta? Nosotros tenemos una lucha que viene arrastrándose por más de cuatro años. La anterior presidente estaba luchando y nosotros continuamos esa lucha. Tenemos las pensiones que deben de ser dignas, 100%. Cinco puntos principales. Nos sentamos en la mesa de la negociación estuvimos conversando con las autoridades de salud pública por medio de nuestro presidente que dice ser el defensor de las enfermeras pero necesitamos respuesta. Entonces tenemos pensión de INA 100%. Necesitamos nombramiento porque si se pensiona tengo que sustituir más el déficit que tenemos de personal de enfermería. Manifestaron que han trabajado incansablemente para lograr reivindicaciones para proporcionar estabilidad laboral y bienestar a las enfermeras y enfermeros de todo el país y no se les ha tomado en cuenta para que tengan buenos salarios, pensiones, entre otras. La Asociación Dominicana de Profesores advirtió este miércoles que el Ministerio de Educación no logrará amedrentar ni callar al Ministerio Nacional de los sometimientos que ha emprendido. Asimismo, la ADP convocó a todas las secciones del este del país a concentrarse junto al Comité Ejecutivo Nacional este jueves 21 de marzo frente al Tribunal de San Pedro de Macorís. en solidaridad con las seccionales de esta localidad ante el sometimiento por parte del Ministerio de Educación. Las acciones del Miner en lugar de amedrentar al Magisterio provocan paralizaciones de docencias en otros lugares en solidaridad con las seccionales sometidas. y nosotros hemos decidido acompañar como Comité Ejecutivo a esa situación por un supuesto representante de la Federación de Padres que funciona a nivel nacional. Entonces, nosotros estamos alentando al Ministerio de Educación que necesitamos que esta práctica antisindical se suspenda en lo inmediato. de continuar con estas acciones la ADP la ADP son acciones aventureras y que la ADP entiende que en nada contribuye a crear un empujo que las mismas en nada contribuyen a crear un clima de paz y estabilidad en el sistema educativo dominicano. Aprovechamos para llamar al Ministro de Educación el señor Ángel Hernández a producir junto a la ADP espacios de gobernabilidad que propicien la unidad y esfuerzos para superar los déficits que en materia educativa tenemos en el país. a que se ha hecho el que no es en la localidad ha hecho un elemento sobre el proyecto va a seguir la web en la app y estoy se se de lo sucedido, las autoridades todavía desconocen qué causó el incendio en la penitenciaría de La Victoria. Un incendio que, pues, ha causado el fallecimiento de 13 reos. 13 personas que se encontraban pagando prisión dentro de este centro penitenciario. Nuestra compañera Esther Sánchez nos cuenta más. La Procuraduría General de la República dio a conocer la creación de un gabinete para que dé seguimiento al siniestro que en el día de hoy elevó a 13 el número de los fallecidos. Autoridades que no descartaron que existan manos criminales detrás del incendio. Fruto de este siniestro, hasta la fecha del día de hoy tenemos 13 fallecidos de los cuales hemos podido ya identificar a 3 personas que ya inclusive sus restos mortales ya han sido entregados a sus familiares y estamos en el proceso de iniciando con el protocolo que tiene el Instituto Nacional de Ciencia Forense, la identificación de los otros 10 cadáveres que han sido encontrados hasta este momento. Eso se sigue el protocolo establecido con recolección de las muestras con algunos familiares de personas que se estén acercando para poder tener una identificación clara. O sea, que eso se abre un proceso que ya inclusive es muy parecido al que se ha seguido en otras tragedias que recientemente ocurrieron en el país. Fruto de esta situación en el día de hoy la Procuradora General de la República ha instalado este gabinete que se va a encargar de dar seguimiento al siniestro ocurrido en el día de hoy y también dar seguimiento a otra de las acciones que ya la Dirección General de Servicios Profesionales y Prisiones ha emprendido desde el mismo momento en que ocurrieron los hechos que incluyen traslados acomodamiento de internos aquí y la medida de seguridad necesaria para controlar el área. Es bueno decir que el área siniestrada está ahora mismo bajo el control de las autoridades competentes que están haciendo el debido levantamiento de escombros acondicionando el área y también de los técnicos que van a hacer los estudios que van a determinar cuáles fueron las posibles causas de que se iniciara el mismo. O sea, inmediatamente está este cuerpo técnico que está encabezado por bomberos, operaciones de emergencia, policías científicas y otras agencias de Estado terminen las experticias el movimiento de escombros y nos autoricen ya las autoridades correspondientes tomaremos ya el control del lugar para ver cuáles serían los siguientes pasos. En las afueras el drama acompañado de fuertes denuncias se mantiene latente y es que la esposa de un recluso aseguró que le están cobrando unos 15 mil pesos para mantener a su pareja en este recinto. 15 mil pesos ¿Qué le estaba diciendo ese dinero? Otro recluso me estaba diciendo para ayudarme como ayudaron a los otros claro, pero sí, pero para ayudarme con los policías para que lo hagan pero que yo no tengo el dinero los 15 mil pesos para digitármelo el presto mío mi esposo para digitármelo para otra área porque él estaba en la 3 y 4 me iban a ayudar un compañero o el policía yo se me iba a transferir pero que yo lo único que tengo es la nevera y yo no puedo hacerse de la nevera ¿Dónde está ahora su esposo? Lo tiene en el camión no sé si se lo llevaron ya ¿Ustedes lo llevaron para dejarlo aquí? Sí, para digitármelo para otra área porque él vive en la 3 y 4 Ah, porque ellos están cobrando para dejarlo aquí Sí, digítalo para otra área los computadores Tengo dos hijos Tengo dos hijos aquí montaron un hijo en el camión estoy desde las 9 de la mañana le estoy hablando con esta persona que me dejen pasar para allá para que mis dos hijos si se los van a llevar se los lleven los dos o me los dejen los dos Soy una madre que no trabajo y hasta aquí se me hace difícil venir a ver a ver mis hijos ¿Qué? No me ha comunicado con ellos pero ya yo vi uno en el camión y ya me mandaron que están bien gracias a Dios es que no sé porque no le dan información a nadie Por su parte al ser abordado sobre este tema por este equipo el gabinete contestó lo siguiente Supuestamente según ella le están contando unos 15 mil pesos para dejar a su esposo aquí Bueno, le diría bueno que ella dé la denuncia que diga quién es la persona para nosotros proceder a investigar la misma Así es En el transcurso de la tarde unos 180 privados de libertad fueron trasladados al centro de corrección Anamulla de Higüey lo que se agregan a los 300 enviados al Pinito La Vega y a los 100 llevados a San Francisco de Macorís de la noche del siniestro fueron 300 300 personas al CCR del Pinito en la Vega 100 hacia el CCR San Francisco Vista del Valle y 180 hacia el CCR de Anamulla en Higüey Las garantías han sido desde el mismo momento con el apoyo de diferentes entidades por lo que podemos decir de la alimentación la garantía de la alimentación comedores económicos del Estado que hemos tenido ha estado supliendo tanto aquí como el incremento de las raciones donde hemos trasladado a los ciudadanos de libertad que les mencioné al igual que en el caso de este agradecemos la intervención porque el mismo día lunes al final de la tarde ya había restablecido la energía para poder tener agua les reitero que en cuanto a la alimentación que pueden ellos tener los servicios de energía y agua potable han sido restablecidos en las áreas que no fueron afectadas por el incendio Estos datos son preliminares y es que las maquinarias continúan removiendo escombros en las áreas afectadas donde pueden existir más cadáveres A la información agregaron que no se ha registrado la fuga de internos además ofrecieron detalles sobre los avances de la cárcel La Parra aquí agentes de la dirección de la policía nacional y del ejército dominicano custodian celosamente todo el perímetro de esta cárcel que es la más poblada del país con una población estimada de 7.608 reos portando una capacidad solo para 2.113 del total de estos internos 13.925 son preventivos y 13.683 condenados Amigos el gabinete ahora también analiza qué hará con las cárceles 1, 2, 3, 4 y 5 del patio de esta penitenciaría la victoria que sufrieron fuertes daños seguimos con el tema porque a tres días del incendio escenificado en la penitenciaría de la victoria donde hasta el momento 13 reos perdieron la vida aún parientes desconocen sobre el paradero de sus familiares nuestra compañera Yanivel Ascensión nos amplía el tema nosotros estamos desesperados porque no hemos sabido de un interno que tenemos ahí en el área de la de la 4 por ahí era que él estaba él paraba dentro de en el área de las iglesias porque él estaba buscando de Dios se llama Nelson Stanley Hill no sabemos en el paradero de él si está muerto o si lo trasladaron para alguna cárcel lo que queremos saber usted no se ha comunicado con él no él tenía su comunicación con nosotros no hemos podido comunicarnos con él y esa es la mortificación que tenemos toda la familia ayer las autoridades del recinto le permitieron la entrada a algunos familiares a usted le ofrecieron algún tipo de información no a mí no 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 me no me dieron ninguna información de dónde estaba el mío hubieron muchas personas aquí que estábamos desesperadas algunos no atendieron pero a otros no nos pudieron atender porque éramos muchos que estábamos con la misma desesperación estoy por aquí porque tengo un hermano mío la cual habitó en la 3 en la 3 y 4 en la cárcel 3 y 4 la cual según lo que entiendo que esa cárcel en la 3 y 4 nunca se abrió desde cuando el incendio y yo digo que las autoridades debieran hacer un inventario como si fuera un supermercado que tienen que pasar inventario de los productos que tienen y saber cuál es la ganancia que ellos realmente han tenido durante un año o un mes entonces yo diría que como ellos tienen un listado ahí de todos los presos global quizá por departamento quien maneje ese caso debiera saber y darle a la familia investigar por cada cárcel por cada celda en cada celda está fulano de tal porque ellos tienen los gastos ellos tienen y saben cuáles son los fallecidos ellos lo pueden buscar por el itado y se van a dar de cuenta a diferencia de esos familiares que deben de esperar que las autoridades le ofrezcan información sobre el paradero de sus parientes otros corrieron con la suerte de que este miércoles las autoridades de este recinto les informaron que sus allegados fueron trasladados hacia otro recinto del país por lo que se le notó la angustia en sus rostros gracias a dios me dijeron que está en el pinito de la vega me dien información ya gracias a dios mucho mejor mucho más aliviada me siento porque yo estaba nerviosa yo no duermo yo no dormía pensando ya gracias a dios está en el pinito de la vega bueno porque hay uno que no sabemos de él que es el cirito de la cruz ¿y dónde se encontraba el recluido? aquí estaba por eso ¿en qué parte del recinto? no porque por primera vez que yo vengo a esta clase de sitio en tanto los familiares de los privados de libertad que resultaron ilesos en este incidente llegaron este miércoles a esta cárcel de la victoria para tratar de traerles alimento a sus parientes ya que según ellos ellos le han dicho a través o vía telefónica que no han consumido ningún tipo de alimento o el alimento que reciben no está en la calidad suficiente para ellos consumirlos él está aquí él está él está bien el que está bien gracias a Dios quedó sin nada pero está bien él está por el área de por el área nueva por donde estaban los que tienen salud mental al lado de CREA él está sí yo vine a traerle algo de ropa porque él está desnudo nos da más en pantaloncillos a ver si por favor me le dejan pasar eso ¿y qué le dice él como el ambiente ahí? él me dice que está un poco difícil que no encuentran mucha cosa que comer sí muy difícil o sea que no le están dando comida a ellos bueno él no me dijo nada de eso sino que él me dijo que como que no hay mucha cosa que comprar y eso incluso él me dijo anoche como que como que iba a cenar de que con una sopa de con una sopa china porque de que no encontraba nada que comprar sin nada atento a lo que tienen puesto no tienen comida no tienen nada las comidas que le están dando es inhumana totalmente ¿qué le están dando le ha dicho mi doña? lo que le dan ahí es sopitas arroz con pacofis y no con con espagueti nada más arroz viejo más hervío cosas que que los baños los baños ahí están allá adentro pegados con los con la cocina a este penal de la victoria también llegó este miércoles el diputado juan Dionisio Rodríguez restituyo quien es presidente de la comisión de los derechos humanos ante la cámara de diputados y quien aseguró que la cantidad de víctima ha aumentado fuimos al lugar del siniestro se extendió eso empezó en la celda 3 y 4 y en fracciones de minutos tomó todo el pabellón prácticamente del patio donde habían unos 500 reclusos casi 600 reclusos que estaban ahí hasta ahora la la nota preliminar estamos hablando de alrededor de 13 14 ya no son 11 sino 14 que que han fallecido pero todavía las autoridades están recolectando evidencias e informaciones porque quedó prácticamente sin destruido muchos de esos reclusos que hoy fallecieron o que hoy no pueden desempeñar su negocio sus familiares vivían de ello aquí es decir familias completas eran mantenidas por los reclusos que están aquí en la victoria aunque ustedes no lo crean en diversos negocios en diversa forma porque porque la prisión es la depresión de la sociedad en este gueto porque ustedes saben que la victoria se hace de todo se vende drogas se vende colmados se lava gente que lava por dinero gente que presta es la sociedad depresada en esta situación por lo que nosotros y sabemos que este también aquí hay muchos niveles de corrupción reiterarles que los alrededores de esta cárcel de la victoria se encuentra custodiado por miembros del ejército de la república dominicana y además por agentes de la policía nacional desde el lunes que ocurrió este siniestro la zona se mantiene totalmente bajo seguridad bueno en medio de toda esta situación también una madre mostró desesperación y preocupación por su hijo está solicitando específicamente que este sea trasladado ya que corre peligro por su condición de salud yo vengo aquí porque mi hijo yo lo metí preso yo le entregué a este canal el año pasado y mi hijo cayó preso en la victoria pero la resolución dice Najayo y me lo mandaron para la victoria yo voy a la fiscalía y no y no me le hacen el traslado tengo trauma porque mi hijo no está seguro en la victoria yo no duermo yo tengo que desde que mi hijo desde que yo viese fuego yo no he dormido yo no he comido yo estoy desesperada yo llegué antes de ayer a las 5 de la tarde y todavía eran las 12 del día yo no veía a mi hijo yo estaba desesperada eso es algo algo desesperado eso es un infierno en la victoria llegó a ver vio que está bien yo lo llegué a ver de lejos porque los otros presos me lo encaramaron pero él me llamó que él se va a enfermar que él no ve del ojo bueno que eso es una precariedad y le pido al jefe de prisiones que me ayude la señora Araceli Seredia afirma que si lo envían a la cárcel de San Luis podrían prestarle mayor seguridad legisladores de oposición están acusando al gobierno central de ser responsable del incendio en la cárcel La Victoria que ha cobrado más de 10 víctimas humanas nuestra compañera o más bien nuestro compañero Carlos Usman nos desarrolla este tema a continuación Los principales partidos de oposición aseguraron que el presidente Luis Aminader es el responsable del hacinamiento que tienen las cárceles del país principalmente la cárcel La Victoria que ha provocado esta tragedia por este no utilizar las instalaciones del centro penitenciario Las Parras la cual fue inaugurada en la gestión del expresidente Danilo Medina pero la misma ha sido manejada como un arma política para culpar exfuncionarios nosotros como fuerza del pueblo responsabilizamos al presidente de la república y a este gobierno de los que acaban de fallecer en la cárcel La Victoria que la parra está digna está para habilitarse que ha pasado está disponible pero que ha pasado que el gobierno no quiere porque hay un funcionario que fue funcionario de este gobierno un exfuncionario que fue el mayor contratito hoy esos muertos se deben a la ineficiencia del gobierno dominicano y específicamente del presidente de la república quien es que ha motorizado y ha dado órdenes directas a la Procuraduría General de la república para que no se use para seguir manteniendo ese local como un instrumento político de acusación judicial Ellos dicen que van 11 muertos son esperen para que ustedes vean cuando se salga la verdad ahí se ahí se deplomó un techo y había una celda con más de 600 personas adentro y que no pudieron abrirla los pueblos presos rompiendo que pudieron salir Ante estas acusaciones diputados oficialistas acusaron a la oposición de inmorales e irresponsables al querer politizar el hecho lamentable además aseguraron que en los gobiernos del PLD fue donde debió resolverse el problema de las cárceles del país sin embargo utilizaron los fondos asignados para crear estructuras de corrupción y fue el presidente Luis Abinader que se robó los cuartos para las cárceles o fue Jan Alain no fue él porque Jan Alain está sometido a la justicia ¿qué pasó con ese dinero? nadie quiere muertes no importa que estén presos no importa que estén acusados no importa que se hayan comprobado sus acusaciones son seres humanos ahora el dinero de las cárceles se lo llevó el PLD y en ellos Jan Alain que está acusado ese que está en su casa tal vez le hubiera tocado el fuego por ladrones por ladrones sí porque si hubiese estado preso le toca el fuego todas las fuerzas políticas y la sociedad civil deben de concentrarse en que definitivamente se pueda terminar una cárcel con dignidad para los presos pero no buscar argumento vacío donde no hay no ver las cárceles de este lugar tu habitación llena cada rincón De esta casa, llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo, te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu Espíritu, Señor, llenando cada corazón y tu renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que viva a mí vivir, correrá muy lejos en nuestra casa, Jesús. Eres el dueño. Que se haga siempre tu voluntad. Que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndonos como un león, por tu alma alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirigenos en cada área de la vida. Mi casa y yo, te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu Espíritu, Señor, llenando cada corazón y tu renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que viva a mí vivir. Así inicia nuestro momento de reflexión tan importante, tan necesario como prácticamente todos los días. Pero hay días, hay momentos en los que uno como que lo amerita más. Así es. Con mucha más fuerza. Y ya está acá con nosotros el Pastor Israel Brito. Pastor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Es reflexión, no solamente ustedes allá en su casa, sino nosotros. Porque tú ves la noticia y tienen que difundir la noticia. Y tú ves qué está pasando. Y tú ves las madres, los padres angustiados por las situaciones del diario vivir. Especialmente ahora que estamos enfocados en lo que pasó en la penitenciaria de la Victoria. Y necesitamos que Dios nos dé, nos tire una toalla, nos dé una mano. Porque uno se sobregira emocionalmente cuando ve todo lo que está pasando. Y hoy, siguiendo nuestro tema de mis anhelos de primavera. Mi tema es que la familia se una. O se una más. En la Biblia, el núcleo fundamental de la sociedad es la familia. Después de muchos años, y creo que en el mundo occidental, el núcleo de la sociedad se ha tornado el individuo. Especialmente en países desarrollados, Estados Unidos, Europa, Canadá. El individuo es que reina. Pero no siempre ha sido así y no siempre es así en todos los litorales del mundo. Tanto en el oriente antiguo como en el presente, la familia juega un papel muy importante. Sí, el individuo es importante, pero es el individuo en familia. Y solo hay que ir a momentos como estos que estamos viviendo para tú ver cómo se resiente toda la familia con la acción de una persona o con la pérdida de una persona. La familia es importante. Cuando en el Antiguo Testamento Dios llama a Abraham para que vaya y se mueva a un sitio y construya un legado. Él dice, mira, vete y yo voy a bendecir quien te bendiga y quien se te oponga y si no me voy a oponer a él. Y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y Dios como que encapsula la idea de que hay una unidad importante que es la familia. Siendo yo muy joven, en una de esas cosas nacionales que hacía la iglesia católica para que sus adectos realmente se mantuvieran más unidos. Decían la familia que ora o reza unida, permanece unida, hace muchos años de eso. Como para decirle que la unidad de la familia era muy importante. Y nosotros estamos viviendo un tiempo donde el individuo se sobrepone sobre la familia. Pero eso no es nuevo ni nos debe tomar por sorpresa. La Biblia enseña que a medida que los tiempos van empeorando y lo liga con el acercamiento del retorno de Jesucristo, que es una de las premisas que tenemos los cristianos, no importa que iglesia vayamos. Que un día Dios va a volver a enviar a su hijo, pero no ya como un niño a ser sacrificado, sino como un rey a entronarse junto con su padre. Y a medida que eso se vaya acercando, va a haber un deterioro en la sociedad, en el individuo, en el medio ambiente. Y esos deterioros son evidentes. Lo que pasa es que son deterioros que van todos los días un ching, un ching, un ching. Y uno como que se pasma y no se da cuenta a dónde estamos llegando en todos los sentidos. Y en la familia es uno de ellos. Y dice que se levantará padre contra hijo, hijo contra padre, se herirán, hijos matarán a sus padres y viceversa. Como denotando cómo se va acelerando y agravando relaciones fundamentales para los seres humanos que ahora están dañadas. Tengo un verso de una historia para motivar eso. En un momento Jesucristo está haciendo unos milagros. Y entre los milagros que está haciendo, él está sacando unos demonios de unas personas. Creo que unos jóvenes. Y alguien le acusa y le dice, no, pero él te saca esos demonios en el nombre de Satanás. Y lo acusan de estar haciendo un exorcismo de parte del maligno. Y Jesucristo dice, pero cómo puede Satanás dividirse así. Porque dice, una casa dividida, y leo exactamente, un país dividido en dos bandos, que son enemigos, no puede mantenerse. Y una familia dividida no puede mantenerse. La unidad familiar es un asunto de valores y de cercanía emocional. No toda la familia va a pensar igual, va a hacer lo mismo, o va a tener la misma opinión sobre cosas. En una familia, bueno, en mi familia somos, mi esposa y yo, tres hijos. Mi esposa no sabe de béisbol. Mi esposa ve que nosotros nos emocionamos, ella no sabe. A mí me gustan las águilas y baellas porque ese fue el partido de mi papá. Pero mis tres hijos son liceístas. Entonces cada uno tenemos, cuando estamos jugando el liceí y las águilas, y después vamos a ver la televisión todos, ya tú sabes que hay un pleito. Claro. Pero son pleitos sobre un evento deportivo. Y yo a los nietos les quiero comprar una cachicha de las águilas, los muchachos me lo torpedé, me dicen, no, 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 eso es el liceí. Está bien. Está bien. Eso no quiere decir que todos cantamos al unísono. Pero en las cosas que son los valores fundamentales de una familia, ahí sí debe ser importante. El valor sobre la vida, sobre la decencia, sobre cómo se convive, qué es bueno y qué es malo. Esas son cosas que se construyen a través del tiempo y la falta de eso divide la familia. Y Cristo establece que una familia dividida en bandos enemigos no permanece. Eso es lo que estamos viviendo hoy nosotros. Que por alguna razón llega un momento en la vida de nuestros hijos, cuando empezamos a tomar bandos y empieza con una rama, un padre, una madre que tienen tres o cuatro hijos. Los hijos se casan, ellos tienen hijos, llegan los nietos y de pronto todo va bien bonito hasta que hay un interés por el medio. O hay un pleito entre uno de los cónyuges de los hijos y de pronto empieza a haber como una separación, una división y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? No, no, que hay problemas. Y si tú le das larga a eso, cuando llega al punto de los nietos, ya son enemigos, ya no se resisten, ya no se buscan. Prevalece el orgullo. Prevalece los intereses, el orgullo, se nos va el raciocinio, especialmente si hay un dinerito, una herencia o algo por ahí. Hacemos cosas que los enemigos más feroces no la hacen contra nuestras propias familias y la familia se divide. Cuando tú dices que la sociedad está en mala, no le busque el problema de inicio a la sociedad, busca el problema de inicio en las familias, que son la estructura. Cuando yo era muchacho, mis hijos, tú construías cosas con una cosita que se decía Lego, que tú lo... Bueno, la estructura que mantiene la sociedad equilibrada y unida es la familia. Sí. La base. ¿Cómo se logra un cambio? ¿Cómo se logra mantenerse? Tengo dos historias, ambas de Michigan. Yo tengo dos hijos y sus familias que iban en Michigan Central. Pero hace más de un año, un joven, creo que no tenía 17, 16, 17 años, saca una pistola, va de escuela y asesina a cinco personas de su escuela. Es atrapado, es juzgado, es condenado a cadena perpetua. Parece que tenía algún problema emocional y se condenó. Pero por primera vez en la justicia norteamericana acusan a los padres de contribuir a esa desgracia. Y uno dice, pero no fueron los padres que halaron el gatillo. No fueron los padres. Bueno, se dio estaciones como CNN, Fox News, llevaron eso a toda la población norteamericana y se juzgó a la madre y se juzgó al padre. Y ambos fueron condenados en juicios separados por ser contribuyentes a esta desgracia. Y a ambos padres le dieron 15 años de cárcel. Y tú dices, ¿de qué se le acusa? Al papá de haber sido quien compró la pistola y la tenía en la casa y para enseñarle al hijo. Y tenía la responsabilidad de mantener balas y armas separadas y trancadas. No lo hizo. Y a la mamá, por ser la que sabía los problemas emocionales que tenía el hijo. Y algunas notas que escribía, tú vas a ver que yo voy a hacer un día, tú vas a ver lo que voy a hacer. Tú vas a ver. Y se la dejó pasar. No le puso caso. No le advirtió a nadie en la escuela. Y ambos fueron condenados. Y parece injusto. Pero lo que está diciendo la justicia americana en el estado de Michigan es, no. Los padres tienen responsabilidades con los hijos que están bajo su cuido. Claro. ¿Y cómo se hace ese cuido? Cuando tiene que dedicarle tiempo, esfuerzo y dinero. La otra historia son mis nietos. Mi esposa acaba de regresar de Michigan, donde por unos días fue a visitar a nuestros hijos y a los nietos. Y cuando veníamos hoy para acá, antes de salir, ella me dice, mira, los muchachos están en una escuela semiprivada y le han subido la colegiatura y le va a costar tanto. Y yo le pregunto, digo, eso es mucho. ¿Cómo están ellos económicamente? Bueno, mi hijo es psicólogo, terapeuta, tiene una clientela muy buena. Mi nuera también tiene otra clientela en lo que ella hace. Digo, ¿están produciendo? Mi esposa me dice, sí, pero es mucho. Digo, pues dile que mientras estén produciendo, les toca la formación de sus hijos de 12 y 9 años. Les toca invertir en ellos, invertir el tiempo, el dinero y el esfuerzo. Porque de ahí va a depender que mañana no haya un problema. La Biblia dice que el padre que no regula, los padres que no disciplinan, que no invierten en sus hijos, mañana recibirán herida en el costado y serán avergonzados con el comportamiento de sus hijos. La familia se mantiene unida desde chiquito. Bueno, pastor, pero que yo no tengo suficiente dinero. Oye, déjame darte una buena y grata noticia. Los hijos que sí quieren que le compren los patines, la bicicleta, los iPhone, lo que sea que tú le quieres dar, no van a recordarte por eso. Van a recordar por tu tiempo, por tus enseñanzas, por tus abrazos, por tus necesidades jugando con ellos. Tiempo es la mayor riqueza que tú le puedes dar a tus hijos porque ahí tú puedes ver, puedes escuchar, narrándole tu historia. Ellos van a aprender de tus valores y de lo que van a hacer en el futuro. Parte del problema de la sociedad es la fragmentación de la familia y parte del problema de la familia es que hemos abandonado la responsabilidad de estar sobre nuestros hijos, darle cuidado. Y eso está causando grandes separaciones. Donde si yo anhelo, anhelo que la familia vuelva y se una. Claro. Van a ser iguales. No, los muchachitos, todos los muchachitos de cuatro o cinco años quieren ser como el papá. Si el papá es bombero, el niño quiere ser bombero. Si la mamá es enfermera, lo que sea, el niño quiere ser, la niña quiere ser enfermera o como sea. Pero después van creciendo, son adolescentes. Y en la adolescencia hay dos cosas que se dan. Primero, el adolescente quiere separación de la imagen de sus padres. Quieren ellos encontrarse ellos mismos. Andan buscando su identidad. Y aunque después de un tiempo vuelvan a lo que el padre era. Me explico. Si tus padres fueron médicos, uno de los muchachos va a ser médico. Si fuera un ingeniero, si fuera lo que fuera, alguien va a ser atraído a lo que fungió como sus padres. Pero mientras ellos están desarrollándose en la adolescencia, ellos, tu papá, él dice ahí, ellos quieren ser en Ilucho. Tu papá, ellos, ¿por qué ellos andan buscando? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Identificarse. Sí. La búsqueda de identificación propia, yo lo que te estoy diciendo, no es mala. Es parte de la evolución de un ser para encontrarse. La expresión, déjenme ser, ok. Pero ese déjenme ser no puede ser sin rieles. Hay unos valores trascendentales que tú tienes en tu hogar, que te lo pasaron tus padres, espero, y que tú se lo pasas a tus hijos, que van a ser el fundamento de cómo ellos van a ser. Eso trae, esa búsqueda de sí mismo, eso trae como una separación. Y si no se maneja bien, esos muchachos que quieren ser ellos, de pronto entran en rebeldía. La rebeldía no es automática de la adolescencia, sino la adolescencia que no tiene la presencia nutridora de padres o adultos que nutran ese proceso, causa rebeldía. Y la rebeldía lo que hace es que yo voy a hacer todo lo contrario que me dijeron en mi casa. Hasta que tú llegas un momento, entras en problemas legales, quizás te meten en una cárcel, quizás pierdes oportunidades de trabajo. Y cuando te sientas, tienes 30 años, 35 años, si lo hubiera pensado, lo hubiera hecho diferente. Hay que cuidar ese punto, porque en ese punto, cuando los hijos están siendo ya mujercitas y hombrecitos, ellos necesitan encontrarse ellos mismos. Y lo que los va a encauzar es lo que tú has sembrado en el momento que le dedicaste tiempo. Ahí ambos nutren. La madre nutre emocionalmente a los hijos. Es la que le da los abrazos, la que le cura las rodillas cuando se caen, la que le susurra cosas, la que lo llena de fe, que tengo miedo, me da miedo la oscuridad. Y la madre se sienta y dice cosas y les nutre. Dice, déjame hacerte una razoncita para que te sienta bien. Estás nutriendo emocionalmente al muchacho. Y el padre lo nutre también a nivel de imagen y a nivel de formación. El padre provee, el padre y la madre también proveen, pero el padre le pone rieles al asunto. Es el que la mamá dice, deja que tu papá llegue. Bueno, el cuco, el malo de la película. Pero es el que pone rieles. Pero tiene que haber coherencia entre lo que tú dices y lo que tú haces. Si no, cuando llegue el momento de separación, ellos van a decir, mi papá fue un charlatán. Porque él me decía que hiciera una cosa y él hacía todo lo contrario. Eso causa rebeldía y enemistad. Y eso, al no darle tiempo a nuestros hijos y no ser coherente con lo que decimos y hacemos, ha hecho que la familia se desconfigure, para ponerlo en un término moderno, y al desconfigurarse, lo que tenemos son gente que duermen junto, se alimentan junto, pero cada uno anda buscando lo de ellos. Y si te equivocas, van contra ti. Por eso es que tuve padre. Tuvimos un caso muy triste de un padre que asesinó a sus hijos. Y yo le decía a mi esposa, dile a ellos que inviertan su dinero, no lo mío, yo puedo ayudar, lo de ellos, en la formación de sus hijos, que son chiquitos, y que le den cariño, que le den tiempo, que jueguen pelotas juntos, que vean televisión juntos, que trabajen en el internet juntos, que le den la riqueza más grande que tú le puedes dar a tus hijos y a tu familia, a tu descendencia, que es tu tiempo. Un activo limitado que hoy está y mañana se va. Y yo oro por mi familia, la familia de mis hijos y la familia de mucha gente cerca de mí, que batalla con eso, porque hay una desintegración en avanzada que va a destruir la sociedad. Va a destruir la sociedad. Y Dios nos ayude, porque hay una promesa con la que quiero acabar. Dice la palabra de Dios, que un día Dios va a enviar a ese hijo otra vez, y que una de las cosas que van a preanunciar su llegada es que el corazón de los padres va a volver a los hijos. Y el corazón de los hijos va a volver a los padres. Y lo que se había perdido se va a poder reencontrar. Tenemos esperanza, porque como estamos ahora, estamos muy mal. Y oro para que Dios nos ayude a ti con tu familia. Olvídate de la familia dominicana en general. Comienza con la tuya. El lío que eso sea, comienza con esa. Y dale de tu tiempo y tus mejores energías en este momento. Yo quiero que nos ayudemos. Yo soy abuelo, yo soy padre, y tú también quizás tienes hijos o tienes padres y la cosa no está muy bien en tu casa. Tú no quieres ver tus hijos en una cárcel, en un sitio como estamos viviendo en este país. Tú no quieres eso. Libéralo regalándole tu tiempo. Ora conmigo. Padre, gracias porque nosotros vivimos en familia. Nos formamos en familia. Nos trajo al mundo una familia. Y la estructura familiar dominicana está muy descompuesta. Hay familias con mucho dinero, familias con poco dinero. Pero en toda la familia hay una guerra, señor. Hay un enojo, hay una violencia. Que no siempre es física, pero está palpable. Ayúdanos. Mira gente que me está viendo a mí hoy. Y sabe, quizás está viviendo lo que yo estoy diciendo. Que tu Espíritu Santo venga a sus vidas. Les ilumine y les dé la capacidad de sentarse a entregarle el mejor regalo que tienen. El tiempo que tú le has dado. Gracias, señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Amén, pastor. Bendiciones. No les bendiga a ustedes. Bendiciones por usted. Te oigo viendo, te veo oyendo. Tengo una familia muy joven. Sí. Entrégale tienda. Y tú también. Dios les bendiga. Mi casa y yo, te buscaremos, te adoraremos. Que huye con tu Espíritu, Señor, llenando cada corazón y traer el nuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que viva a mí vivir. Que huya todo lo que no es de ti y lo que viva a mí vivir. Que huya más allá de nuestros planes. Defiéndonos como un reo, pontuan y el alrededor de todo ataque. De vuelta con más informaciones, pasamos con nuestro compañero Rafael Martínez hacia la zona norte de la República Dominicana. Buenos días, Rafael. Gracias. Buenos días. Temprano de la mañana actualizamos las principales informaciones de Santiago y la región norte del país. En este resumen de AN7 al amanecer. Robos y atracos se ha incrementado en los últimos días en el municipio de Moca. La última víctima fue el reportero gráfico Juan Elvis López, quien fue despojado de su motocicleta. Con esta información iniciamos el bloque de noticias desde el Cibao. Una cámara de vigilancia captó el justo momento cuando dos hombres armados y a bordo de una motocicleta despojaron de su medio de transporte al reportero gráfico Juan Elvis López en el sector la entrada del circuito Guauci Moca. Los hombres encapuchados también le despojaron de dinero en efectivo. Con mi teléfono, con mi trabajo, que tenía que ejercer con compromiso, 3.800 pesos, un sobre que era para pagar a mi edad del armador. Pero lo más importante que estoy vivo, le hago un llamado a las autoridades que tienen que ir por esa carretera nueva que no hizo el gobierno, porque los delincuentes se están aprovechando de que ahora tienen un tránsito mejor. Parceleros de la comunidad Arroyo Caña, provincia de Montecristi, denunciaron que una trulla acompañado de agentes de la Policía Nacional intentaron desalojarlos de unos terrenos que aseguran tener más de 70 años, poniéndolo a producir. Manifestaron que un tal Blanco y sus hijos se han interesado en los terrenos desde que se anunció la construcción de una carretera en la zona. Los dueños de esa tierra, mayoría murieron de ciento y pico de años, 90 años, siendo los dueños. Dejaron los hijos ahí y los hijos murieron de 80 y 70 años y ahora venían de que reclamar esta tierra aquí, Arroyo Caña. Esos son unos ladrones. Después que ellos se enteraron que aquí iban a seguir la carretera, que la están haciendo, vinieron a adueñarse de esto aquí. Arroyo Caña, un señor que ha agrimido sobre el llamado Blanco, un señor que se llama Blanco, me tiró el terreno, juntó la propiedad de casa adentro, con gente viviendo, para ser dueños del terreno, y ese terreno para nosotros era del Estado. Y además también, nos olvidaron hacer una opresión aquí los militares, hasta tumbaron en la calle, y ese señor no hizo nada. Hay un abuso porque vinieron ayer con la fuerza policial, entonces se llevaron a Nanito, donde tuvo hoy que pagar 50 mil pesos, de multa. Donde este terreno, yo tengo 53 años, mi papá murió de 86, aquí tenemos un señor de 96, y no había aparecido una gente que hubiese venido con policía a sacarnos a nosotros de este terreno. Y cada cuatro años vienen ellos a joder, cada cuatro años vienen a joder, pero va a ser la última vez que van a venir. Vinieron fue ayer, yo tengo un hermano preso todavía, que vinieron y se lo llevaron, porque nos lo reboteamos, hicimos un meneo ahí. Entonces, de una vez, a dejarle, hermano mío, hasta al alcalde lo atropellaron, lo atropellaron al alcalde. El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de la provincia de Ajabón, reenvió para el 15 de mayo, la audiencia preliminar contra los acusados del cuadruple asesinato, en la comunidad de Barrero, Aminilla, municipio de Partido. El hecho ocurrió hace seis meses y sobre el caso guardan prisión seis personas y los familiares de las víctimas reclaman justicia. Y esta situación no ha causado impotencia, intranquilidad, hasta ha cambiado la forma de vida de nosotros, porque allá se vive con temor. Entonces, el apoyo y para que por favor se haga justicia, que eso es lo que nosotros queremos, justicia. Yo soy hija y hermana de los fallecidos y exigimos justicia para nuestra familia, porque fueron personas inocentes que mataron, que no fueron delincuentes. Y exigimos justicia, existen las pruebas suficientes para condenar a esos asesinos. Justicia, por favor. La información desde el municipio de Partido Provincia de Ajabón la sirvió el corresponsal Carlos Bueno. Bueno, por mi parte, esta es toda la información que manejo desde la zona norte del país. Ahora los invito para que se mantengan en sintonía con el desarrollo de AN7 al amanecer. Buenos días. Buenos días, Rafael. Gracias. Bien, vamos ahora con las informaciones internacionales. Y ya está acá con nosotros nuestra compañera Mayreni Feliz. Mayreni, buenos días. Buenos días, Mayreni. Buenos días, mis compañeros. Javier y Leidy en este jueves. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué están pasando la semana? Bien, bien. Ya casi finalizando la semana en este jueves. Gracias a Dios. Ay, buenos días para todos los televidentes que sintonizan AN7 al amanecer. En estas internacionales tenemos, como saben, la crisis que está azotando Haití. La agencia de la ONU para refugiados alertó que se debe refugiar a los haitianos más vulnerables. Mientras tanto, también en Venezuela se hizo una alerta de represión. Y en este mes, específicamente el 26 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Clima. Para esas informaciones, tenemos un resumen para ampliarlas, esas y otras. Veamos. El Día Mundial del Clima es propicio para recordar a toda la población mundial sobre los compromisos necesarios para asegurar el bienestar de todos los ciudadanos del mundo. En las últimas décadas se han registrado variaciones climáticas importantes, producto del vertiginoso desarrollo industrial, así como el crecimiento poblacional, generando diversas consecuencias. Tales como el efecto invernadero, calentamiento global, contaminación ambiental, sobreexplotación de recursos naturales y afectación de la capa de ozono, incidiendo negativamente en los ciclos naturales de la tierra. Para proteger nuestro clima, ahorra más agua, recicla el plástico, utiliza menos fundas plásticas, no tires basura a las calles, planta árboles en tu jardín, utiliza abonos naturales en tus plantas. En Venezuela se han generado reacciones divididas a la actualización oral de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, que desde Ginebra advirtió de que las autoridades venezolanas han reactivado una modalidad más violenta de represión. Marta Baliñas, presidenta de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, aseguró que los eventos registrados entre septiembre del 2023 hasta la fecha demuestran un recrudecimiento de la represión gubernamental contra actores políticos y activistas de derechos humanos. Por su parte, el canciller de Venezuela, Iván Gil, desestimó y rechazó a través de un comunicado en la red social X, lo que considera como una falsa y vergonzosa declaración de la misión de la ONU. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, se comprometió a garantizar la libertad de prensa y expresión durante una reunión con representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Una delegación de la SIP se encuentra en Ecuador esta semana para abordar la situación que enfrentan los periodistas y medios locales en el ejercicio de su labor informativa. El presidente de la SIP compartió con el jefe de Estado ecuatoriano diversas inquietudes sobre la vigencia de la libertad de prensa en Ecuador. Debido a la situación de inseguridad general en Ecuador, producto del auge del crimen organizado, la violencia contra los periodistas ha aumentado, provocando además que las comunidades enteras en el interior del país se conviertan en zonas de silencio. En Haití, las pandillas se llaman a marchar en las calles para rechazar la cooperación internacional, mientras la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ha anunciado que asistirá a los gobiernos al evaluar peticiones de asilo para haitianos. ACNUR indicó que los haitianos deben beneficiarse de la protección de refugiados y no ser devueltos a su país, donde las bandas hacen reinar el terror. Frente a la situación caótica que reina especialmente en la capital Puerto Príncipe y los temores de un éxodo masivo, la ACNUR se anticipó y actualizó las directivas que garantizan la protección de los haitianos más vulnerables. Haití ha experimentado una oleada de violencia de bandas en las últimas semanas, cuando la población espera por la instauración de un consejo presidencial. Diputados y senadores mexicanos rechazaron este miércoles la controvertida ley migratoria SB4 del estado de Texas, que el martes estuvo vigente por unas horas en medio de fallos judiciales divergentes al argumentar que está basada en el odio. Mientras la justicia estadounidense dirime la validez de la nueva ley migratoria de Texas, el gobierno de México se pronunció de manera contundente en contra de esa legislación. Esta ley permite a los funcionarios estatales arrestar y detener a personas que sospechen que entraron de manera ilegal al país. La misma fue rechazada a solo horas de que la Corte Suprema diera luz verde de la entrada en vigor de la controvertida ley migratoria SB4. El tribunal puso un freno temporal. Así anda el mundo. Estas fueron las noticias internacionales más relevantes. Les estuvo comunicando Mayren y Félix. Ahora paso con mis compañeros Lady Javier, quienes tienen más información. Muchísimas gracias Mayren. Gracias Mayren. Para que cumple este resumen internacional. Gracias. Cada día le llevamos lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con inmediatez y objetividad. De lunes a viernes le acompañamos en nuestras tres emisiones, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con usted, porque somos el noticiero de los dominicanos. Vamos a retomar las noticias en el ámbito nacional y nos referimos a los decenas de alcaldes y también de directores municipales electos en las pasadas elecciones de la región Enriquillo. Participaron en el quinto taller de inducción y capacitación. Víctor de Asa, secretario de la Liga Municipal Dominicana y Kelvin Cruz de la Federación Dominicana Municipal orientaron sobre importantes recomendaciones para generar liderazgos locales que promuevan de manera efectiva el desarrollo de su municipio y realicen una buena gestión municipal. Durante un acto encabezado o realizado más bien en el Distrito Nacional, la ola o el sector externo con Luis Abinader lanzó el movimiento político Davas de Impacto en apoyo a la reelección y la obra de gobierno que ejecuta el primer mandatario. Nuestro propósito es para ayudar más en la vida social a las personas que lleguen las ayudas, que en realidad aportando cada dama de estas que están aquí presentes puedan aportar aquello lo más necesitado. Aquí tenemos odontólogos que vamos a tener en el mes próximo la primera jornada de odontología en una escuela que siempre vamos a irnos a esa área, lo más necesitado. Tenemos médicos, tenemos ingenieros, tenemos todas las áreas, pero la área que ha ganado es la medicina. ¿Amarcarán toda la región del país? Eso esperamos, eso esperamos, que ayudemos en todas las áreas del país. Damas de Impacto está encabezado por Ceyla Rodríguez, una profesional del derecho especializada en relaciones internacionales que cree firmemente en la administración de Luis Abinader. Nos referimos ahora al partido Unidad Nacional, quien llamó en este caso a sus partidarios a votar por el presidente Luis Abinader en la casilla 8 de este partido por la defensa de la soberanía nacional y una justicia independiente. El Estado Dominicano tiene 60 años dirigidos por los mismos partidos políticos y en este ciclo es imperativo de la democracia y que surjan nuevas opciones de poder. Consideramos que la llegada del PRM al poder en el 2020 y el paradigmático gobierno que está realizando Luis Abinader Corona plantea una recomposición del esquema de poder tradicional que ha gobernado al país. En el actual proceso electoral con destino a las elecciones presidenciales y congresuales, existen favorables condiciones para desplazar partidos políticos que ya cumplieron su misión histórica y dar paso a otras organizaciones políticas que como el PUN representan nuevas concepciones de poder. Proclamamos que el PUN tiene coincidencias trascendentales con la gestión gubernamental del actual presidente de la República, Luis Abinader Corona, en relación con temas de nación como la defensa de la soberanía nacional y la justicia independiente. Razones que declaramos fueron las que llevaron a nuestro partido a elegir al actual presidente como su candidato presidencial. Expresaron su agradecimiento al pueblo dominicano por la votación recibida en las elecciones municipales del pasado 18 de febrero, colocando al partido Unidad Nacional entre los 10 partidos más votados de la República Dominicana. De positiva fue valorada la resolución de la Junta Central Electoral que ratifica lo establecido en las leyes electorales, la cual prohíbe las inauguraciones, el uso de la imagen y nombre del presidente Luis Abinader durante este proceso electoral, lo que debe ser acogido por todos los candidatos presidenciales. Que eso tenga que ser movido en virtud de que ese debate a lo mejor va a ser en horas de la noche y la toma de posesión de los alcaldes y los regidores será en horas del día. Yo lo que estoy apoyando en cuanto al debate presidencial es que nuestra candidata presidencial Virginia Antárez sea incluida en el debate. Yo creo que excluir a la mujer más joven aspirante a la presidencia de la República es antidemocrático. Apoyo esa posición, yo creo que sí, que debe mover eso para el 23 o para el 25, porque ese es el día que toma posesión el Poder Municipal y el Poder Municipal hay que dejarle realmente ese espacio. Que se pueda hacer el 25 o el 23, yo creo que eso tiene que llevarnos a mayores preocupaciones y mayores discusiones. Moverla para que el día 24 de abril la gente se concentre en el tema de la revolución del 1965, de esa papel histórica. Y ante la propuesta brindada por parte de la Liga Municipal y también la Federación Dominicana de Municipios de mover la fecha en este caso del debate presidencial por esta coincidir con la toma de posesión de los alcaldes electos diputados, se mostraron a favor y también en contra, sin embargo solicitaron adicionalmente la inclusión de todos los candidatos que están optando a la presidencia de la República. Nosotros saludamos la medida preventiva que ahora está haciendo la Junta General Electoral. Lo que nosotros queremos es que la Junta General Electoral pueda hacer valer el peso que tiene como institución que administra las elecciones en la República Dominicana. Y que no sea después que se tome lo correctivo del lugar, después de haber visto el asalto a los recintos electorales por parte de los dirigentes del partido del gobierno. Todos los candidatos a quienes aplique a esa ley tienen que hacerla cumplir. Y qué bueno que la Junta Central Electoral se los está recordando a través de esa resolución el mandato que establece la ley que prohíbe 60 días antes de la elección de la realización de inauguraciones, de obras, porque son actos públicos que se pueden utilizar como actos proselitistas de campaña, pero que son financiados con los recursos públicos de todos los dominicanos. Eso debe de emplearse para todo el mundo, de aplicársele a todos los que aspiran, pero sobre todo al gobierno, que es el que vive violando y avasallando a los partidos de la oposición, usando los recursos del Estado en estas inauguraciones. Gracias. 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 También con el motivo de celebrarse los 260 años de fundación de la ciudad de Baní, el Senado de la República también celebró una sesión ordinaria especial. Gracias. Pero con la presencia de cada uno de los senadores que le doy las gracias por un gran esfuerzo que estamos en un tiempo que ustedes saben que de campaña hay un tiempo donde hay un desarrollo y de actividades, pero han hecho ese gran esfuerzo. Gracias. 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 Y a ese equipo técnico que siempre, como digo, que nos apoya, nos levanta las manos para que nosotros podamos hacer el trabajo. Porque un gran ejemplo fue a Moiseque que dice que cuando tenía los brazos levantados, prevalecía el triunfo del pueblo. Y entonces, así también nosotros, ese es un equipo de colaboradores que siempre están aquí. Todo el que ha hecho esta gran actividad, de que aquí es un personal grande, activo, como también el equipo técnico de la oficina senatorial legislativa. Gracias. Es un alto honor y una gran satisfacción el estar aquí, en la tierra del generalísimo Máximo Gómez, tierra del estandarte del periodismo nacional por Rafael Herrera. Y de muchos otros ilustres ciudadanos que enorgullecen a esta provincia y a todo el pueblo dominicano. Hoy damos cumplimiento a la resolución que aprobó el traslado del Pleno del Senado de la República a este municipio. Para celebrar esta sesión ordinaria, con motivo de la conmemoración de los 260 aniversarios de la Fundación Ebaní. La comercialización, disculpen, en pleno, en este caso del auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o la UAS, de esta demarcación, fue donde se llevó a cabo esta celebración especial. Descaradoras escenas de dolor se vivieron la tarde de este miércoles en el municipio de Salcedo, esto ante los actos fúnebres del sexto niño que falleció tras el incendio en medio del carnaval. Ahí está, en la provincia de Hermanas Mirabal. Nuestro compañero Rafael Martínez nos amplía. Desde que ocurrió la tragedia en la cueva Los Toros del Carnaval, el pasado 10 de marzo, el pueblo de Salcedo no ha dejado de llorar a sus víctimas. La conmovedora tragedia ha vestido de negro a toda la comunidad. Hoy recibió cristiana sepultura el sexto niño. Se trata de César Polonia, un adolescente de 15 años, quien perdió la batalla por la vida. Con esta situación que ha pasado estamos muy apenados. Salcedo se ha solidarizado con toda la familia que está pasando por la pérdida de nuestros niños. Para nosotros es una situación difícil, es una situación que debemos tener empatía, solidaridad. Como tú estás viendo, estamos enterrando el sexto niño que acaba de fallecer. Y nosotros como hermanos, estamos en el municipio de Salcedo, solidarizando con cada una de las familias. Con esta muerte suman siete, seis niños y un adulto. Es que el país siga manifestando sus oraciones por aquellos que están en cama, todavía luchando. Que papá Dios nos permita traer a nuestros niños aquí, al municipio de Salcedo. Y que nosotros podamos seguir, poco a poco, evolucionando dentro del dolor, pero acompañándonos el uno con el otro. Con relación a la condición de salud de dos de cuatro niños que aún se encuentran ingresados en la unidad de quemados del Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago. Según los médicos, el cuadro clínico es de pronóstico reservado. Realmente estamos esperando la evolución de los pacientes. Siguen en condiciones críticas y estamos en espera de su evolución. ¿En total cuántos tenemos aquí? Dos pacientes que tienen de ocho a doce años. ¿Y en cuanto a lo que se les ha hecho hasta el momento de la piel y todo eso, qué nos puede decir? Todo eso ha ido evolucionando y estamos esperando su evolución clínica. ¿En qué porcentaje podríamos decir que se encuentran ellos en lo que madura y todo eso? Setenta o un ochenta por ciento, que eso es lo que hemos estado informando. En medio del silencio, la angustia y el dolor, el cadáver de César Polonia fue acompañado por una gran multitud. En Salcedo, provincia de Hermanas, Mirabal. Imágenes del corresponsal Nelson Medina. Rafael Martínez, AN7 Noticias. Pasamos ahora a hablar de los residentes de la comunidad de Peralta, ubicada en Azua, quienes descubrieron el cuerpo en avanzado estado de descomposición y que pertenece a una mujer que se calcula entre los 18 y 27 años de edad, aunque su identidad todavía no ha sido comprobada. Informes preliminares sugieren que el cuerpo presenta signos de muerte violenta, específicamente trauma facial, lo que ha generado sospechas sobre un posible homicidio. Tras este hallazgo, se realizó la necropsia en el lugar por parte de los médicos forenses del Instituto de Patología Forense del Inasif, en Azua, bajo la supervisión del fiscal de la provincia. Un incendio ha consumido varias viviendas en la ribera de Losama, donde justo en este momento se encuentra nuestra compañera Yanivel Asencio. Yanivel, buenos días adelante, cuéntanos lo que ha sucedido. Buenos días, Leidy, tanto para ti, para todo el equipo de ANS de Amanecer y todos nuestros televidentes. Así es, como precisaste, un incendio redujo a ceniza alrededor de siete viviendas en el sector La Ribera del río Osama. Hoy, lamentablemente, estos familiares han despertado con esta triste noticia de que han perdido todos sus aguares. Y nosotros, como noticieros de los dominicanos, aquí estamos. Vamos a conversar con algunos de los afectados. Buenos días, caballeros. ¿Su nombre en primer lugar y qué produjo el incendio y a qué hora inició ese siniestro? Mi nombre es Simeón Morillo. Muy buenos días. Hoy, vivimos aquí debajo del puente de las 17, aquí en Rivera de Losama, Santo Domingo Este. Y este enciendio se permaneció a las 4, a las 4 y 10 de la mañana. Y se quemaron, como siete casas se quemaron. ¿Ya determinaron qué produjo el incendio? Bueno, hasta ahora fue, dice, fue la luz que un golpe de circuito que hubo. Fue la luz que lo determinó y se quemaron todas esas casas. Y no nos quemamos gente porque despertamos cuando vimos el luminaje de la candela y despertamos. Y por eso no nos quemamos. Que solamente no hubo gente quemada, pero se perdió todo lo que había adentro de las casas. ¿Alguien resulta afectado por la humareda? No, no, mareo no hubo, no hubo mareo porque... ¿Humareda el humo? Ah, el humo sí, claro, 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 estábamos casi intoxicados por el humo. Y estamos viviendo debajo de aquí del puente, que estamos a un riego. Y le pedimos al gobierno, si él quiere, si él puede, que trate, que tome carta en el asunto y que nos saque de aquí y de abajo de este impedimento que tenemos aquí abajo del puente, porque este puente se está viendo a pedazos. Ellos no ven el problema del puente, porque este puente ni siquiera ni lo mientan. Y este puente diéndose a pedazos. Viene obra pública aquí, que fue aquí donde permaneció el enciendo. Viene obra pública aquí y ni siquiera... Nada más dicen, ah, sí, vamos a desalojar y que vamos a desalojar y no vuelven a pasar por aquí. Vienen haciendo como un chiste que vienen haciendo aquí abajo del puente de Rivera de los Amas, de aquí Santo Domingo este. No, usted precisaba que fue un cortocircuito supuestamente que produjo el siniestro. ¿Ustedes tenían problemas con la luz? Hasta ahora no, hasta ahora nosotros no teníamos problemas con la luz, porque en realidad si te digo que teníamos problemas con la luz, te hablo mentira, pero el enciendo permaneció, de ahí fue que dependió, porque no vamos a decir que fue una lámpara prendida ni nada, porque no vimos nada de eso. Incluso vimos nada más el luminaje de la candela. Y entonces nos levantamos, que si nos quedamos durmiendo, pues tal vez no hubiéramos hasta quemado, porque tú sabes que el sueño, hermano, es la muerte. Y entonces le pedimos a Luis Abinabel que trate, que tome carta en el asunto, que nos saque de aquí abajo de este puente, que mire a ver lo que él puede hacer por nosotros. Decís, todo se perdió, cama, todo, 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 todo se perdió, todo. Vamos a seguir entonces conversando con otros afectados que se encuentran aquí y quienes han perdido todos sus aguares. Midón, usted vivía justamente en esta casa que tenemos. Todo se me quemó, todo, gracias a Dios, le di gracias a Dios, porque cuando me levanté, estoy en un fuego muy incendio. Padre, pero en tu nombre yo pongo tu nombre, Señor, porque tú me armaste mi sangre, la colo de Calvario, y vivo feliz, gracias a todos los poderosos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se enteró usted del siniestro? Yo sentí las candelas, que algo me tocó, ahí fue que yo salí y lo vi a ellos para que ellos vengan a llamarme a la ropita, a la ropita, a mí a todos se me quemó, no tengo nada que ponerme, y todos me quedé en cuero en este mundo hasta que Dios quiera. ¿Y hacia dónde va, Midón? ¿Ahora dónde va? No sé dónde voy, porque la hermana mía me sacan de mi casa y yo no tengo nada de dormir, y tengo cosas, muchas cosas grandes. Usted vivía justamente alquilado, me decía, fuera de casa. Sí, yo siempre pagaba mi casita, y gracias a Dios, siempre Dios me suplía mis necesidades, pero ahora mismo no tengo nada que yo hacer en estos tiempos, que me pasan tantas cosas. Vamos entonces a seguir conversando con otra de las afectadas, en este caso una señora que también resultó afectada, su vivienda resultó afectada en este siniestro. Mi doña, en esta vivienda vivía usted justamente, perdió todos sus aguasres, vemos la estufa totalmente calcinada. Sí, ese incendio empezó como a las 4 y 50, o a las 4 y 40 por ahí de la mañana, y no dio tiempo a salir. Mi mamá estaba corriendo, llorando, llamando a los vecinos, porque eso era un fuego inmenso, toda esta casita cogieron fuego, y mira todo aquí, como se quemó, no quedó absolutamente nada, nada hay aquí, no quedó nada. Mira cómo está los tubos de llave y todo, echándose a perder, porque se quemó todo. ¿Y los bomberos llegaron a tiempo? No, cuando los bomberos llegaron ya, había ya se hubiera quemado todo, pero por la incomunidad del puente, ya ellos llegaron a acabar de apagar el fuego, ¿me entiendes? Pero ellos hicieron muy bien su trabajo. ¿Hacia dónde entonces va ahora, mi doña, ya que no tiene una vivienda donde vivir? Bueno, yo me iría para donde una hija mía, ya usted sabe, para donde quiera uno tendrá que irse hasta que Dios se compare de uno. Si el Señor quiere hacer algo por uno, Él toca a la persona que va a ayudar a uno. El gobierno que tome carta en el asunto, y nos ayude en algo en lo que Él pueda. Veo que usted me decía en fuera de cámara, para que el incendio inició en esa vivienda que está allá arriba. Sí, a mí me dijeron lo de arriba, que fue allá arriba que empezó el fuego, dije que con un alambre, supuestamente, porque yo no vi nada, dije que con un alambre comenzó a hacer falso contacto, a tirar chispas, luego se calentó, y entonces comenzó el fuego. ¿Pero usted había tenido problemas con la luz? No, no, aquí nunca hubiera pasado eso. Nosotros tenemos aquí muchísimos años, 30 años bajo el puente, y nunca hubiera pasado cosas así. Ellos caen piedras de arriba del puente, han caído piedras, palos y de todo aquí. La gente ha ido al médico, sin yesau y todo, ahí han caído hasta personas, una vez cuando se tiraron, pero nada de eso, que no hubiera ocurrido nada de eso. ¿Qué pasa si ustedes denuncian del puente, específicamente lo que se conoce como el puente de la 17? ¿Pasa constantemente? ¿Han asistido a obras públicas? Sí, aquí han venido muchas personas, hablan del desalojo, pero siempre uno, como uno no tiene legalmente, de que una casa buena donde uno vivía, yo hice mi casita ahí, que lo que cabía era poca cosita, pero ahí era mi casita, y se fue, no quedó nada. ¿Y era casa de madera y sin? Sí, era de madera y sin. Era así, de madera y sin. ¿Algún contacto para alguna persona que desea solidarizarse con ustedes y aportar, ya sea con cualquier tipo de indumentaria, o alimento? Sí, al 849-873-3963. ¿Repítelo nuevamente? 849-873-3963. ¿Su nombre? Daisy Montero. Ahí está, pudieron escuchar el número telefónico de una de las afectadas. Ellos especificaban que este incendio inició pasadas las 4 y 10 de la mañana, y según informaciones preliminares, supuestamente se produjo por un cortocircuito. Ahora hay que esperar que el cuerpo de bomberos de esta demarcación específicamente de Santo Domingo Este realice el levantamiento para determinar con exactitud qué produjo este siniestro, que lamentablemente redujo a cenizas alrededor de 7 viviendas en este sector de la ribera del río Osama, específicamente ubicado debajo del puente de la 17. Hacemos un llamado a todas esas personas que se quieran solidarizar con estas personas que resultaron afectadas producto de este fuego. Reiterarles en la ribera del río Osama, justamente debajo del puente de la 17. Yo con estas informaciones retorno con ustedes al estudio. Y vamos a retomar el número que está en pantalla para cualquier ayuda que usted pudiera aportarles a esta familia, insumos, comida, todo lo que usted tenga a mano y pueda ser de mucha colaboración en cuanto a estas familias. Estamos hablando del 849-873-3963. Una vez más repetimos el número, 849-873-3963. Gracias a nuestra compañera Yaribel Ascensio desde la ribera del Osama. Bien, ¿cuánta agua nos ha dado el deporte? Tenemos mucho que compartir con ustedes, pero hay que hablar claramente de las grandes ligas del segundo juego de la temporada entre los padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles. Recuerden que están jugando en Seúl, en Corea del Sur, en donde se está inaugurando oficialmente la temporada justo desde el día de ayer. Primera victoria en primer lugar para los Dodgers de Los Ángeles. La primera victoria del año para cualquier equipo de las grandes ligas. Recuerden que es la novena ocasión en la que el día inaugural de las mayores no es la novena serie que se juega afuera, se han jugado más, pero es el noveno día inaugural que se lleva a cabo o se celebra fuera de territorio de los Estados Unidos o de Canadá. Ya eso lo habíamos hablado. Y bueno, a esta hora, ahí veíamos precisamente el primer imparable del niño de Fernando Tatis Jr. en esta temporada 2024 y que ha servido además para ayudar en ese par de rallies que han tenido los padres de San Diego durante este juego que se está disputando desde un poco más de las 6 de la mañana. 6 y 4 en punto de la mañana. 10 a 8 están ganando los padres de San Diego, los Dodgers de Los Ángeles en un juego que se encuentra, está como lento por los rallies obviamente que se han generado, se encuentra apenas en la alta del sexto episodio allá en Seúl. Por cierto, King Griffey Jr. fue el encargado de realizar junto con un par de niños de Corea el lanzamiento inicial. Un gesto bastante bonito sobre todo por las naciones que se están uniendo en estos eventos. Es lo que está buscando Grandes Ligas de poder lograr, de llevar el deporte a otros lados del mundo, de que también en otras zonas horarias del otro lado del mundo también conozcan a sus estrellas preferidas, de llevar el mejor béisbol del mundo. Corea juega pelota, así que no es territorio desconocido para este deporte, pero también lo ha hecho y lo ha llevado a otros lugares. Por ejemplo, bueno, hace un tiempo lo llevó también a Australia, se está llevando pues también a México y es lo que se está buscando, llevar el béisbol de las Grandes Ligas a diferentes lugares del mundo. Así que ahí está. 11 a 8 ya, se ha actualizado el marcador. 11 a 8, los padres de San Diego han anotado una más en la alta del sexto episodio para continuar con esta victoria, buscando además la primera de esta temporada, porque recuerden que en el día de ayer los Dodgers de Los Ángeles vencieron. Este sería ya el último juego de estas, digamos, dos partidos, una serie apenas a dos juegos, ya regresarían, retornarían a los Estados Unidos para continuar preparando lo que va a ser la temporada 2024. En el caso de los padres de San Diego, lo van a hacer en, vamos a decirlo, que en tranquilidad y por otro lado, los Dodgers de Los Ángeles lo van a tener que hacer lidiando con la prensa, lidiando con las preguntas, las diferentes conferencias de prensa, acusaciones y además un despido bastante reciente y aquí sí rompemos porque hay que hablar de la noticia del momento. Obviamente, desde ayer en horas de la tarde se ha estado hablando del androide, Shohei Otani y de su intérprete, o vamos a decirlo como es, su ex-intérprete. Ese hombre que usted ve al lado, a la derecha de su televisor, a la izquierda de Shohei Otani, ha sido su intérprete, su traductor de toda la vida, su compañero fiel. Otani, bueno, apenas ha estado, digamos, lidiando, ¿verdad?, con el inglés, ahí lo vemos bien, acompañándolo, pues, bien de cerca en el dogout, está siempre en la banca, es quien le asiste en el tema para, obviamente, cualquier dirección o, digamos, consejo, orden que le envíen, pues, en este caso, se encarga a su traductor, que es lo que tiene que hacer. Pues, en este caso, hay un diario muy importante, sobre todo uno de los más importantes en Los Ángeles, Los Ángeles Time, que ha sacado un reporte de una investigación que se estaba llevando a cabo en cuanto a apuestas deportivas. De hecho, las autoridades federales de los Estados Unidos han estado allí sobre esta investigación. Y esto no es de ayer, esto viene, pues, ustedes conocen, sobre todo si usted ha visto películas, más o menos así es, no estoy diciendo que las películas cuentan la verdad, pero más o menos así es, son investigaciones que, incluso, duran meses, fueron tres años hasta que, obviamente, aparece en uno de estos informes, perdón, aparece uno en el nombre de Shohei Otani. Pero no aparece Shohei Otani como el dueño o, digamos, el encargado de realizar apuestas. Quien las estaba realizando era su intérprete, que también era uno de sus mejores amigos. Hay que decirlo así, porque cuando usted está para arriba y para abajo, con una estrella, con un jugador, y más allá de que usted sea su traductor, su intérprete, usted también la acompaña y de ahí se va, pues, formando también una amistad. Hasta el momento, pues, él pensaba, en el caso de Otani, que era una amistad sana, pero la verdad es que parece, sobre todo por lo que se sabe, es que no ha sido así. Se habla de 4.5 millones de dólares que habría sacado, escuchen bien cómo es la cosa, que habría sacado este intérprete, Ipei Mizuhara, es su nombre, de la cuenta, los fondos de Shohei Otani, es decir, él ingresó a la cuenta del banco de Otani, sacó 4 millones, 4.5 millones de dólares, claro, no todo de un solo golpe, pero lo fue sacando por años para entregárselo a otra persona que es quien realizaba las apuestas. Esta otra persona no está en las investigaciones, pero sí lo está Mizuhara y usted dirá, bueno, y hay que apostar, pero no estaba haciendo nada malo. Bueno, en este caso, la defensa de Otani, y es lo que señala precisamente este reporte de Los Ángeles Times, que es el que mostramos allí, esto es en la red social ETS, y bueno, usted lo puede ingresar y ver obviamente todo el reporte bastante completo, que la defensa de Shohei Otani y sus abogados están acusando a Mizuhara de robo masivo. Bueno, a usted le sacan 4 millones de dólares, en algún momento usted lo tiene que notar. Ellos lo están acusando a él también para, digamos, limpiar el nombre del jugador. ¿Por qué? Porque se han encontrado un par de transferencias, se habla de cheques, en otros reportes se habla ya de que sí fueron transferencias directas de Shohei Otani de unos 500 mil dólares directamente a Mizuhara, no al tipo de las apuestas, a Mizuhara. Estos dos, ni Otani, ni el hombre que están investigando por las apuestas, nunca tuvieron contacto. Pero bien, sé que se va a malinterpretar, pero realmente lo que señala, en este caso, los abogados, es que Mizuhara le habría pedido prestado a Shohei Otani por unas deudas que tenía y Otani, en medio de la confianza, pues le prestó ese dinero, se lo transfirió, estamos hablando de dos depósitos de 500 mil dólares, en total, bueno, un millón de dólares, que es lo que le había transferido. Pero esto no cubre lo que ya él le había sacado, que son 4.5 millones de dólares que perdió en apuestas deportivas. Recuerden, y sobre todo para que usted se está preguntando y yo, bueno, ¿qué es lo malo de las apuestas? Hay casos, Pete Rose, Michael Jordan en algún momento y bueno, no vamos a colocar aquí a Shohei Otani, pero ha habido también otros casos en cuanto de apuestas se refieren, en el fútbol hay muchas también, soccer, para muchos así lo conocen, en donde se ha suspendido a los jugadores, esto es más por un tema ético, porque usted no debe apostar, ya las apuestas es para la gente quizás, gente común, gente normal, gente que bueno, que jugadores en total de Juegos del Azar y que obviamente tienen en este caso como él lo ha afirmado Mizuhara, que ha tenido una adicción a las apuestas, pero los jugadores ni el personal de ninguno de los equipos puede apostar, en los estatutos de las grandes ligas no reza, digamos, una sanción específica para esto, pero ya los Dodgers votaron a su intérprete, ya Otani, de hecho hoy en Seúl está con otra persona, ya Mizuhara no va a formar parte seguramente, más nunca en su vida del béisbol organizado, al menos en las grandes ligas, no sé si quizás Japón le vaya a dejar pasar esta, aunque fue en otro lugar, pero ya queda digamos de alguna u otra forma una mancha, pero la sanción corresponde ya directamente al comisionado, él entenderá si son 5 años, si son 10 años, si es de por vida, estas decisiones se toman ya directamente en las oficinas, pero lo cierto es que esto pique y se atiende, es una polémica bastante grande, sobre todo porque ha manchado el inicio de la temporada de los Dodgers de Los Ángeles y en el caso de Shohei Otani, que se ha hablado mucho de él, sobre todo en la temporada muerta, ese gran contrato que termina firmando con los Dodgers de Los Ángeles, dinero diferido y ahora pues alguien de confianza toma dinero, eso también, bueno, ha generado muchas polémicas porque es que como es que una persona tiene digamos la confianza, el control de sacarte esa cantidad de dinero y que nadie lo haya notado a tiempo, ¿no? para pararlo, pero bueno, ya en este caso sus abogados se encargaran, Shohei Otani nos ha referido al caso, sí lo hizo Dave Roberts que obviamente señaló previo a este partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los padres de San Diego, Dave Roberts, manager de los Dodgers, le preguntaron acerca de toda esta situación, el cómo estaba Shohei Otani, cómo se iba a manejar el equipo, él dice que está todo bien, en este caso con el jugador, que las grandes ligas específicamente no han recibido ninguna notificación federal por parte de las autoridades de los Estados Unidos, pero que esperarán simplemente por las informaciones, pero que de buenas a primeras entienden que Shohei Otani no tiene ningún tipo de culpa en este caso, usted dirá, bueno, pero hay una doble vara de medir, porque en algunos casos de otros peloteros, no voy a decir nacionalidad, se les acusa de culpables desde el primer segundo en el que sale cierto reporte, en el caso de Shohei Otani que es su máxima estrella en este momento, que es la imagen de las grandes ligas en el ámbito internacional fuera de sus fronteras, lo van a proteger, pero es básicamente lo mismo que hizo la NBA en su momento con Michael Jordan, protegió a su estrella, lo alejó de la polémica y ustedes saben el resto de la historia. Bueno, más adelante vamos a estar hablando ya sí de deporte dominicano, vamos a hablar de la Liga Dominicana de Béisbol, hay que hablar, sí, de San Pedro de Macorís, de su estadio y de unas polémicas declaraciones que ha realizado el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, Itelio Mejía y también más adelante vamos a hablar de París 2024, recuerden que nuestra selección de fútbol estará allá, en París, sí, allá donde va a estar Mbappé, allá donde va a estar pues las máximas estrellas del deporte del fútbol mundial, bueno, yo digo Mbappé pero realmente todavía está en duda si va a representar a Francia, pero ya eso es otro cuento, ya se sabe cuáles van a ser los primeros rivales de la selección de fútbol masculina de la República Dominicana en París 2024, más adelante les vamos a contar quiénes, a quiénes va a enfrentar nuestra selección allá en París, eso es en solo meses de los Juegos Olímpicos. Vamos a una pausa comercial, al regreso seguiremos con más aquí en AN7 Amanecer. Gracias por seguir en sintonía con nuestra programación, pasamos hacia la región del Cibao en la República Dominicana con nuestro compañero Rafael Martínez y un resumen de las noticias más relevantes. Robos y atracos se ha incrementado en los últimos días en el municipio de Moca. La última víctima fue el reportero gráfico Juan Elvis López, quien fue despojado de su motocicleta. Una cámara de vigilancia captó el justo momento cuando dos hombres armados y a bordo de una motocicleta despojaron de su medio de transporte al reportero gráfico Juan Elvis López en el sector La Entrada de Ciguito, Guauci, Moca. Los hombres encapuchados también le despojaron de dinero en efectivo. Parceleros de la comunidad Arroyos Caña Provincia Montecristi denunciaron que una trulla acompañado de agentes de la Policía Nacional intentaron desalojarlos de unos terrenos que aseguran tener más de 70 años poniéndolo a producir. Manifestaron que un tal Blanco y sus hijos se han interesado en los terrenos desde que se anunció la construcción de una carretera en la zona. Los dueños de esa tierra, mayoría, murieron de ciento y pico de año, noventa años, siendo los dueños. Dejaron los hijos ahí y los hijos murieron de ochenta y setenta años y ahora venían de que reclamar esta tierra aquí, Arroyos Caña. Esos son unos ladrones. Arroyos Caña. Arroyos Caña. Después que ellos se enteran que aquí van a ser de la carretera que la están haciendo, vinieron a dueñarse de esto aquí. Arroyos Caña, un señor que ha agrimen sobre el llamado Blanco, un señor llamado Blanco me tiró el terreno con toda una propiedad de casa adentro como estoy viviendo para ser dueños del terreno y ese terreno para nosotros es del Estado. Y además también nos vieron haciendo presión aquí los militares hasta tumbar en la calle y ese señor no hizo nada. Hay un abuso porque vinieron ayer con la fuerza policial, entonces se llevaron a Nanito donde tuvo hoy que pagar cincuenta mil pesos de multa donde este terreno yo tengo cincuenta y tres años, mi papá murió de ochenta y seis, aquí tenemos un señor de noventa y seis y no había aparecido una gente que hubiese venido con policía a sacarnos a nosotros de este terreno. Cada cuatro años vienen ellos a Jodey, cada cuatro años vienen a Jodey, pero va a ser la última vez que van a venir, vinieron fue ayer, yo tengo un hermano preso todavía que vinieron y se lo llevaron porque me lo reboteamos, hicimos un meneo ahí, entonces de una vez para dejarle, hermano mío, hasta al alcalde lo atropellaron, lo atropellaron al alcalde. El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de la provincia de Ajabón reenvió para el 15 de mayo la audiencia preliminar contra los acusados del cuadruple asesinato en la comunidad de Barrero, Aminilla, municipio de Partido. El hecho ocurrió hace seis meses y sobre el caso guardan prisión seis personas y los familiares de las víctimas reclaman justicia. Y esta situación no ha causado impotencia, intranquilidad, hasta ha cambiado la forma de vida de nosotros porque allá se vive con temor. Entonces, el apoyo y para que por favor se haga justicia, que eso es lo que nosotros queremos, justicia. Yo soy hija y hermana de los fallecidos y exigimos justicia con nuestra familia porque fueron personas inocentes que mataron, que no fueron delincuentes y exigimos justicia. Existen las pruebas suficientes para condenar a esos atesinos. Justicia, por favor. La información desde el municipio de Partido Provincia de Ajabón la sirvió el corresponsal Carlos Bueno. Seguimos con más informaciones. Ahora nos referimos a la organización de las Naciones Unidas y a su representante o coordinador residente de esta entidad, de esta institución en la República Dominicana, Mauricio Ramírez Villegas, quien manifestó en el día de ayer que las operaciones aéreas que realiza esta entidad en la República Dominicana y Haití son únicamente para el transporte de personal no esencial desde la vecina nación. No existe como tal una acción digamos en este momento establecida más allá del transporte de personal. La misma Cancillería, la Junta de Aeronáutica Civil Dominicana han establecido un protocolo para poder retirar a esas personas de no solamente de Naciones Unidas, de otros organismos internacionales, de otras embajadas. Esa es la operación que se está llevando a cabo en este momento. Nada más, exclusivamente. Estas acciones cuentan con el total compromiso y generosidad del gobierno dominicano como siempre lo ha hecho en situaciones de emergencia en Haití. Hay que decirlo públicamente, cuando ella llega al estudio y arma un beso de... Se hace sentir. Se hace sentir, Marisol. Ay, Dios mío, yo quédate aquí, porque no te quedas aquí. Ven para acá, ven, arregle ahí, arregle. Porque esta persona que está aquí detrás es el que voy a deportar. Mírenlo, mírenlo, mírenlo todo. Sí, ese que está ahí. Poncha la cámara uno. Poncha la cámara uno. Poncha aquí. La uno. La uno. Ese caballero que está aquí, él está en petición. Él es categoría F3. Le faltan como 10 años todavía para irte. Y yo voy a hacer que te falten 20. Claro, así. Carlitos, mira, hay que pisar con Marisol. Yo estoy muy contenta como siempre de estar aquí. Sí, nosotros también. Yo voy a decir que la gente va a ponerse como celosa a la gente porque usted permite que le envíen sus audios, que la llamen. Pero aquí Carlitos tiene una asesoría personal, entonces que la gente también se quiere... Sí, pero ese deportado que va, miren, estoy abriendo este papelito. Ay, Dios mío, se me pegó. Yo que estoy tan mala. Ya ahí salió. ¿Sabes por qué? Porque no quiero que se me olviden estos saludos especiales que voy a dar en Boca Chica y también en Boca Chica y este de San Cristóbal, que son, miren, unos fieles personas que siempre están viéndolos. Me dicen, miren, que son tan amantes a este canal que desde que prenden a las 6 de la tarde, dice la señora, yo veo todas las novelas, todos los noticieros y ellas son fervientes, ellas y él también son fervientes. Entonces, para que no se me olvide, ella debe de estar, o ellos deben de estar viendo ahora mismo y miren, es para Carlos Pérez, Antonio y Guadalupe. Ellos viven en San Cristóbal, Lavapié. Le dije que le iba a saludar con muchísimo cariño porque de eso se trata aquí, porque somos como una familia, ¿verdad? Pero también en Boca Chica a la señora Altagracia Luciano. Mírenlo ahí, ahí compartimos eso porque dice que siempre espera en el segmento muy entusiasmado, que le encanta cómo lo hacemos, porque lo más importante es llevar buenas informaciones. Y buenas informaciones, ustedes saben, vamos a comenzar primero si el señor director o directora va a colocar el boletín de visas del mes de marzo. ¿Directora? Así. Adelante. Boletín de visas marzo dos mil veinticuatro. Categoría F1. Hijos mayores de veintiún años de ciudadano americano, febrero ocho año dos mil quince. Categoría F2A. Cónjuge o hijos solteros menores de veintiún años de residente permanente legal, junio veintidós año dos mil veinte. Categoría F2B. Hijos solteros mayores de veintiún años de residente permanente legal, noviembre veintidós año dos mil quince. Categoría F3. Hijos casados de ciudadano americano, octubre primero año dos mil nueve. Y la categoría F4, hermanos de ciudadano americano, junio ocho año dos mil siete. Así es. Y de hecho, ya el boletín del mes de abril salió, UCIS ya lo publicó. Lo vamos a ver aquí en la próxima semana. Ay, ¿verdad? Que es Semana Santa ya. Exacto. ¿Ustedes van a trabajar? Hasta el jueves. Hasta el jueves. Dios mediano. Me regalan el viernes. Pero yo no estaré aquí. No. Yo estaré de playa. Ya nos está contando para dónde se va y todo, mi amor. Sí, todo y todo. Y todo es todo. Como nada. Usted lo merece, mariposa. Claro que sí, yo tengo demasiado. Pero no de que me lo merezco y con todos los problemas a un lado, no. No, mi amor, yo no soy de problema. No, yo no soy de problema. Es situaciones que uno tiene. Sí, eso es parte de la vida. Claro, y la vida tiene cosas más interesantes que cosas menos interesantes. Y yo me voy por el lado de la más interesante. Por eso, también quiero compartir con ustedes, la Embajada Americana estuvo publicando en sus redes sociales acerca de la visa H2. Ustedes saben que este es el periodo de tiempo que realmente se trabaja con este tipo de visa. Y ellos lo hicieron de una manera muy jocosa porque trataron de publicar como una historia de una persona que se fue de aquí a trabajar con su visa H2 que ustedes saben que es para personal calificado y no calificado. En ese sentido, ellos publicaron algunos consejitos que vamos a compartir con ustedes en la próxima imagen que va a colocar el señor o la señora directora. Ellos dicen que es muy importante. Número uno, para que todo salga bien, deben irse con su visa H2 por la ley para no sufrir discriminación, acoso sexual ni explotación sexual, para recibir un justo salario, para trabajar en un lugar saludable y seguro. nunca deben pagar tarifa a un empleador para que él le proporcione su contrato de trabajo, abandonar cualquier situación de empleo abusivo, solicitar ayuda a grupos sindicales de inmigrantes y derechos laborales en caso de que tengan algún problema. Otra información también que compartieron es que dicen debes recibir una orden de trabajo por escrito en un idioma que comprenda. Debe contener información detallada sobre los salarios, la duración del trabajo, las horas, los beneficios, incluyendo transporte, vivienda, comida y las instalaciones para cocinar y cualquier deducción en su cheque de pago. ¿Qué significa eso? Estoy hablando exclusivamente de esa visa H2. Que recuerden que siempre tienen que tener un empleador para que todas estas formalidades y todos los cuidados que ustedes merecen deben estar amparados bajo ese tipo de visa. Y recuerden que ese tipo de visa se trabaja a través de una petición. Porque a veces la persona entiende que estuvimos hablando aquí la semana pasada que algunas personas entienden que pueden solicitar esa visa de trabajo desde República Dominicana, pero no es así. Esa visa de trabajo tiene que ser como empleador y miren toda la protección que tienen cuando se hace de la manera correcta. Así es que si está interesado y tiene un posible empleador o una compañía empresa que quiera llevar tu mano de obra a los Estados Unidos, te puede poner en contacto conmigo y yo te explico cómo funciona ese tipo de visa. Pero ustedes siempre tienen muchas preguntas e inquietudes que en este momento el señor director o directora la directora va a colocar en este momento. Adelante. Buenos días, buenos días primeramente. Mi mamá es ciudadana americana y metió los papeles de nosotros los hijos. Eso fue en el 2017 y estamos en el 2024 y no no han dicho nada. Simplemente aceptaron los papeles pero no han dicho más nada. Yo quiero saber qué tiempo se lleva eso, por favor. corregir algo que siempre se le ha dicho no me digan que mi mamá metió los papeles porque esta palabra se escucha como medio como medio rarita, ¿verdad? Sea fina y usted va a decir que su madre sometió la petición pero tú estás hablando que fue en el 2017 estamos en el 2024 del 17 al 24 son ¿cuántos años? 7 años. Lo que pasa es que si ya en estos momentos tiene en este año te tiene que llegar definitivamente lo que la aprobación la debe tener te debe llegar ya del centro nacional de visa lo que es ya para iniciar los seis pasos yo te recomiendo lo siguiente si no tiene un abogado no tiene una abogada entonces debe buscarla porque esta es la parte más importante que tiene esa petición hay que cuidar el detalle porque aquí se van a pagar lo que son los impuestos aquí se van a subir las documentaciones entonces si no tiene un abogado no inventes que el amigo te va a subir un documento que el primo te va a subir algo porque puede dañar tu petición así es que yo te recomiendo aquí yo le voy a recomendar claro a mí para que pase exactamente y con quien será yo porque lo voy a hacer realmente con mucho deseo de que las cosas le terminen hasta el final que le funcionen eso es la realidad y por eso siempre tienen que pasar por la oficina porque es la parte más delicada así que muchísimas gracias por esta nota de voz y vamos a pasar a la siguiente adelante yo estuve en Roma y después de Roma yo estuve vine a mi casa estuve en una 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 sobrina mía que quería verla y me dieron diez años me dieron diez años estuve allá dos meses con ella de ahí cuando la pandemia yo le cogí miedo y y y no volví pero yo quiero hacer otro paseíto allá y no sé si que yo puedo hacer porque ya se cumplieron los diez años usted cree que yo puedo hacer me encanta me encanta me encanta señora el señor le gusta su paseíto mi amor qué fina estaba en Roma eso no es que estaba no 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 en Europa en Roma nada más y nada menos qué chévere y ahora quiere dar otro paseíto y quiere ir a América un dato muy importante como usted tenía una visa de diez años esa visa es renovable ahora bien tenemos que ver cuándo fue que se le venció porque si tiene más de 48 meses vencida lamentablemente tenemos que hacer un proceso normal de una solicitud de visa nuevecita pero si está dentro de los 48 meses entonces si podemos hacer esa renovación pase por mi oficina vamos a chequear porque usted usted sin saberlo tiene su diez años de visa ahí si está dentro del tiempo que le acabo de explicar así que pase por allá y vamos a ver mientras tanto vamos a recibir la siguiente nota de voz adelante señora directora buenos días yo quiero hacerle esta pregunta yo tengo una visa de trabajo por seis años ya se me venció y ahora yo quiero una de paseo qué requisito tengo que buscar para obtenerla una visa de trabajo de seis años le faltó decirme lo siguiente ustedes saben aquí acabamos de hablar ahora de un tipo de esa visa que es la visa H2 habría que chequear si la visa de trabajo que usted tenía era una de ese tipo o si es una visa B1 por ejemplo de doméstica de niñera porque si es así ahora tiene que hacer un proceso normal de una evaluación ya usted como persona independiente no atachada o no vinculada a su empleador aquí lo que tenemos que chequear cómo anda su perfil porque en función a eso es que le van a dar la visa y en esta oportunidad si usted estaría aplicando pues entonces son diez años de visa que le pudieran estar dando si es con relación a una visa de trabajo del tipo que estuvimos hablando anteriormente es decir H2 entonces es el empleador que tendría que hacerle una renovación de ese contrato así es que pase por mi oficina y vamos a ver tiene que pasar por mi oficina y ahí están los números están los números la directora lo puso tan rápido ay que linda claro no pero Vicenta coloca los títulos Vicenta y Vicenta no es Vicenta me parece que hay dos chicas allá una es directora y Vicenta es encargada también de los títulos ah Vicenta la mía y la directora es Vicenta ah Vicenta coloca la siguiente que le digo es Vicenta tú estás haciendo una matada que no Vicenta coloca la siguiente nota de voz adelante una pregunta Maristón yo estoy pedida por mi hija tiene 12 años en los Estados Unidos y ella me sometió los papeles y los recibieron el primero de junio del 23 entonces ya mandaron la aceptación de que esperaron de que de que lo aceptaron entonces yo quiero saber qué proceso sigue ahora porque ya mandaron una solicitud de aceptación una solicitud no ya le mandaron la carta de aceptación lo que significa es lo siguiente después vamos a hablar chicas de Vicenta de Frankelis de Lice de María que es la que está dirigiendo quien está dirigiendo a María a María qué fina es un equipazazo que hay aquí aquí nada más solo que tenemos que deportar de todo el equipo está recogido está esperando ahí en el sofá exacto entonces vamos a contestarle a decirte lo siguiente esta petición salió de UCI que es servicio de inmigración de los Estados Unidos se aprobaron la solicitud ahora aproximadamente para que de UCI de inmigración de los Estados Unidos te lo envíen al NBC que es el centro nacional de visa para que para iniciar los seis pasos que es la misma pregunta que estuvimos contestando y la misma recomendación te voy a dar búsquese una abogada si no tiene porque siempre he dicho señores que la parte más compleja de lo que es una petición es cuando llega al centro nacional de visa porque ahí se está preparando todo para la gran entrevista que es el oficial consular aquí en la embajada americana y todo eso tiene que estar realmente en orden para que no tenga más retraso ok así es que gracias por esta nota de voz y vamos a pasar a la siguiente adelante sí buen día marisol yo soy el capitán de la fuerza aérea y tengo dos trabajos y ha ido dos veces al consulado y me ha rechazado quien se lo sabe por qué ay tú sabes que pasa mucho con mira que es lo que pasa yo creo que todavía los oficiales consulares tienen una percepción y es la siguiente la policía nacional la armada las instituciones anteriormente pagaban muy ching ching en buen dominicano un capitán cobraba antes algunos 12 mil y 15 mil pesos y esa es la realidad ¿es verdad deportado? claro entonces ¿qué pasa? a veces cuando van tienen solamente ese trabajo ahora ya si tienen como le han hecho aumento y están ganando más pero ¿qué pasa? a veces un capitán llega a rango capitán pero le faltan elementos como los de estudio porque muchas veces son de carrera fueron rasos sargento teniente primer teniente y se fueron quedando solamente con el rango entonces también otra cosa que pasa es que por la misma el mismo historial de lo que es el salario casi no tienen perdón básicamente hacen una carrera dentro de la policía ahí voy hacen una carrera hay algunos que hacen carrera y después ¿sabes qué es lo que pasa? que atendiendo la institución hay formación por ejemplo en la armada que pasan por un por un cosa por un lo que es académico que son ya académicos ahí es diferente hay otros que de manera independiente se preparan se hacen licenciados le pagan especialidad pero aparte de eso también pudieran estar trabajando si es un contador como he tenido casos y le dan yo sé muchas veces cuando el oficial consular le dice usted tiene casa porque no es que una casa determina una vista sin embargo atendiendo el perfil de esa persona cuando te hacen la pregunta complementada con otras informaciones entonces si tú le dices no ahí ellos relacionan una cosa con la otra con el capitán yo lo que le pudiera estar diciendo señor capitán pase por mi oficina vamos a evaluar porque de hecho también depende si usted tiene alguna especialidad y esa especialidad la podemos potencializar en lo que es el formulario de ese 160 que muchas veces cuando lo llenan si lo llenan cualquier persona a veces no vende realmente el potencial que usted tiene entonces dudar al oficial consular porque ahora déjenme decir déjenme comentarle algo tengo tiempo sí rápidamente que ahora están evaluando mucho lo que son los conocimientos técnicos y profesionales para dar una visa ahora a la persona que un joven por ejemplo le puse un videíto 26 años fue a buscar visa y entendía que le iban a dar la visa pero qué pasa con 26 años estaba estudiando estaba en un trabajo de tres meses y el anterior tenía siete meses entonces ahí se mezclan todas las cosas por eso es que cada persona tiene que hacerse una evaluación para conocer bien sus probabilidades claro recuerde sus redes sociales claro el VIP busquen el VIP y todo lo que sea electrónico Visa Info Marisol Ramírez me pueden conseguir ah en Estados Unidos que ya estaré por allá a partir del mes de abril en el 646-377-4011 y mi oficina el 809-508-2136 Marisol Ramírez siempre te va a decir vamos a ver cómo está este equipito que lo acabé el otro día Marisol Ramírez siempre te va a decir que la visa es un proyecto exactamente pero tú ve ya yo que problema te quedaron que la visa ya 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 me quedo con mi equipito de la tarde en eso hasta mañana nos vemos mañana nos vemos mañana bye bye